Empezamos, queridos todos, después de un lapso de cuánto, unas tres semanas que no nos vemos con este seminario, porque tuvimos en Chile la semana de fiesta, en Chile por lo general se para, se para una semana para celebrar el 18 de septiembre, que es el día de una de las tantas independencias, y se celebra y tenemos vacaciones en la universidad, y después de eso me tocó viajar a mí, tenía un congreso en Italia, y justo en el momento que tenía que volar, que esto fue una organización de última hora, era la hora en que Lara tenía que hablar, así que ni modo, era imposible cómo iba a suceder eso, así que nada, estamos ahora de vuelta, como ven, muy emocionada, porque Viviana es una gran amiga mía, nos conocemos hace muchísimo tiempo, ya vamos casi, a ver, exagerando, pero serán unos 20 años casi que nos conocemos, somos de la misma quinta, nacimos el mismo año, tenemos prácticamente los mismos intereses, y luego cuando nos fuimos conociendo nos dimos cuenta que teníamos los mismos gustos musicales, de literatura, estudiamos lo mismo, nos emocionamos por las mismas cosas, entre ellas la lexicografía, ¿no? De hecho cuando nos conocimos, que éramos 20 añeras, y yo creo que era la primera vez que estábamos las dos en Europa. Sí, 2004, enero, la escuela de lexicografía, que un poco es un homenaje a compañeros, profesores, un curso muy hermoso, digamos, amistades que han perdurado todo este tiempo, ¿no? Veo también tu programación, que está Federico, ha estado Soraya, ¿no? Está Doris Arlene, muchísima gente del curso, y qué bueno, qué bueno que nos sigamos el rastro todos estos años. No, seguimos el rastro, y ya luego Viviana siguió formándose en lexicografía, y ya una lexicografía mucho más lingüística, ¿no? Mucho más lexicológica en la Pompeu Fabra, y seguimos, seguimos ahí en contacto, nos doctoramos las dos casi al mismo tiempo, y las dos nos dedicamos a la enseñanza universitaria en lingüística y en lo que nos gusta, cada una en nuestras ciudades, porque estás en Bogotá en este momento. Sí, sí, desde el 2018, sí, estoy en Bogotá, y bueno, fue como llegar, pandemia, teletrabajo, y bueno, bien, contenta, trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional, y que es un poco, digamos, mi alma mater, y bueno, también a la espera de poder continuar en esta línea de proyectos en lexicología, lexicografía, porque hay que decir que está un poco quieto, ¿no? Digamos que muchos pregrados, ¿no? Cada vez restigen más estos espacios para reflexiones en torno al léxico, la lexicografía, incluso la confección misma de diccionarios, que es un trabajo editorial, creo que ha entrado como en un stand-by, incluso antes de la pandemia, y bueno, por eso celebro que existan estos espacios donde nos reencontramos y, bueno, y ponemos en común estos intereses de hace ya bastante tiempo, ¿no? Y un poco la repercusión que tiene, no solo en el estudio lexicográfico, sino enseñanza de lenguas, reflexiones sobre la lengua materna, etcétera, etcétera. Totalmente, totalmente. ¿Me escuchas bien, Sole? Sí, perfecto, se escucha todo muy bien. El audio diario de clases y la imagen, bueno, espero que esté funcionando todo bien. No, todo perfectamente bien. Bueno, Viviana acaba de hacer una síntesis del estado de la cuestión de la lexicografía en Hispanoamérica, ¿no? De lo poco que se enseñan los espacios de la lexicografía y la lexicología, creo yo, en los espacios del pregrado, del posgrado, a no ser que uno ahí intervenga, intervenga como lo hizo Alfredo Matus, que también va a estar en este seminario internacional. Sí, lo vi. Sí, mi maestro y nuestro profesor también en esa maestría emblemática, Matus hacía el curso electivo en pregrado. Bueno, tú estudiaste en el Caro Cuervo, hiciste una primera maestría en el Caro Cuervo y ahí trabajaste con lexicografía también, ¿no? Sí, digamos que la maestría fue fundamental para mí, esa maestría en lingüística hispánica, porque teníamos un espacio que se llamaba lexicografía, ¿no? Y digamos que allí fue pues toda la tradición que tiene el instituto, en la labor lexicográfica, etcétera, empezar a acercarme a esta reflexión y también práctica lexicográfica. De hecho, no sé si está conectada hoy, creo que sí, no he visto participantes. Entonces, allí pues digamos mi mentora fue María Clara Enríquez, ¿no? Que empezamos a hacer diccionarios o un poco me llevó de la mano al trabajo con un diccionario de lengua de señas colombiana, por allí hace ya bastantes años. Y luego pues vinieron muchos trabajos sobre diccionarios escolares, que siempre lo digo es quizás la motivación principal de todos estos estudios ya más concretos que uno va haciendo más adelante, ¿no? Vamos un poco de la práctica lexicográfica a teorizar y a generar reflexiones mucho más concretas, pero sí, digamos que la maestría fue fundamental para mí, muy digamos desde el mismo trabajo de descripción de colombianismos, también el haber estado en algunas oportunidades en la Academia Colombiana de la Lengua, también desde el trabajo que se hacía con estas becas de formación con la Asociación de Academias de Lengua Española, así que sí, ha sido bastante tiempo, y creo que la nostalgia es esta, ¿no? Como de haber trabajado mucho tiempo en diccionarios, ahora también culminas una tesis, hay que empezar a mirar un poco en estos cambios, sobre todo en docencia, donde se puede tener un lugar, ¿no? Para reflexionar sobre esa práctica y sobre esa teoría, que insisto, es muy importante, es del componente léxico que se mire y se aborde en la enseñanza de las lenguas en general. Totalmente. Yo creo que esta instancia, Viviana, es idónea para esto. Es decir, seguir conectándonos, seguir comunicándonos, los que somos apasionados del léxico, de la lexicología y de la lexicografía, y comunicarnos, comunicar en lo que estamos, en lo que estamos investigando, y fomentar, fomentar. En Chile, no sé si sucede en Colombia, pero en Chile, en este momento, para la investigación que te puede ayudar el Estado, por ejemplo, o la investigación que fomenta la universidad, el diccionario, lamentablemente, está en un segundo lugar, no es algo relevante, es más relevante hacer una investigación y publicar un paper. Claro, no son progresos, no son productos que interesen, ¿no? Digamos, en el marco de las financiaciones de investigaciones. En Colombia, digamos que hay, en la que yo estoy, que es una universidad pública, hay proyectos de investigación internos, y casi que, digamos, es una obligación hacer docencia y el poder abrir o participar en esos proyectos de investigación que son muy cortos, digamos, lo que se hace es descargar unas horas de docencia, ¿no? Se trabaja con muy pocos recursos, muy poco tiempo, y luego, pues, está el Instituto Cabrio y Cuervo, que yo creo que, por supuesto, hoy en día sigue siendo una institución importante, pero, pero bueno, igual, ¿no? Y creo que cuando uno estudia un tema muy particular, quiere que se abra un proyecto sobre ese tema específico, es difícil, ¿no? Hay un boom total, creo que también en Chile, en el mundo, que es sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, y a propósito de lo que estamos charlando, creo que también ha habido como un desplazamiento, ¿no? En esa reflexión sobre la lengua materna. Y, y bueno, ahí estamos, ¿no? Con ilusión que todo vaya mejorando, y que, y que estas, insisto en que la, en el estudio del componente léxico no, no quede relegado, ¿cierto? Sino que se convierta en un, en un objeto importante para, para incluso las cosas aplicadas que se hagan, ¿no? Sobre la enseñanza de lengua y demás. Bueno, pero de momento, pues, contenta, haciendo docencia, comunicándome con amigos, de hecho veo conectados amigos de Brasil, por ejemplo, que fuimos amigos como Glauber, veo también que hay personas de la Universidad de Antioquia, ¿no? Donde también, y olvidé mencionarlo, hay un interés por el trabajo en corpus, lexicografía, ¿no? En general, pero bueno, hacemos lo que podemos con los recursos que se tienen, y, y bueno, y también con los tiempos que se dan para poder concluir satisfactoriamente estas investigaciones, ¿no? Que se van haciendo. Exactamente. Querida, entonces, nada, entremos en, en materia. De hecho, eh, cuando empecé a armar este seminario, que tiene, eh, que se amplió, ¿vieron? Justamente por muchos de los aspectos que toca Viviana, que tienen que ver con, con segundas lenguas, con, con todo lo que puede dar de sí, la lexicografía, eh, por ejemplo, bilingüe, o, 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 o la situación actual de la lexicografía, vamos a tocar hoy un tema maravilloso, que es justamente lo que, lo que ha venido trabajando Viviana hace años ya, eh, que tiene que ver con una cuestión netamente de, de, de lexicología, con gramática, y como bien dice ella, son estas dinámicas que se dan cuando uno pasa de la lexicografía a la lexicología, justamente por las problemáticas, por los dilemas que se dan en el quehacer lexicográfico, y que te llevan a reflexionar en torno a este, a estos puntos. Entonces, la conferencia de hoy, que es la conferencia dos, se llama la recategorización adjetivo a sustantivo, y su tratamiento lexicográfico en diccionarios generales de lengua española. Dejamos entonces a Viviana, te di para compartir pantalla, amiga mía, así que, todo tuyo, el micrófono. Perfecto, Sole, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, tardes también, creo que empezamos a charlar y nos saludé. Eh, voy a empezar entonces a, a compartir mi pantalla, quiero que me, me vayan indicando si, a ver, vamos por aquí. Y se ve bien, soy usuaria de Teams a diario, no, no de Zoom, pero bueno, iremos viendo cómo funciona esto. Bien, se ve mi pantalla entonces. Sí, todo muy bien. Perfecto, bueno, yo creo que ya avancé algunas partes o conceptos fundamentales de, de, de mi presentación. Eh, simplemente reitero, eh, el agradecimiento a Soledad, a, a este seminario, a, a esta oportunidad que tengo para, para reencontrarme con, con profesores, con amigos, con investigadores, con interesados en el ámbito de la lexicografía, y la lexicología. Eh, sobre todo en este, eh, panorama que, que, que di, eh, actual, donde, pues, cada vez se restringen más estos espacios profesionales, digamos, laborales, para, eh, pensar, ¿no? Y reflexionar sobre, eh, la práctica lexicográfica, sobre la lexicología, e incluso ver, o examinar, eh, objetivamente esa repercusión que tienen estos estudios en, en la enseñanza de las lenguas, en la docencia en general, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, también agradezco esta, esta, este espacio porque me permitió, yo defendí mi tesis doctoral a finales del dos mil diecinueve, como lo indicó Soledad, en el, en la Universidad Punto de Ufabra, siendo parte del grupo de investigación, que fue también una casa que me alojó durante muchos años, eh, grupo Infolex, eh, y, bueno, del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada, y, y creo que desde el dos mil diecinueve que regresé, hice un ejercicio que a lo mejor muchos hacen después de defender su tesis, y es hacer una pausa frente a la tesis, ¿no? Creo que, mmm, me sirvió este seminario para retomarla, ¿cierto? Mirarla, releerla, releerme, y de hecho, eh, me lo, me lo preguntaban amigos hace unos días que sabían de este seminario, yo les decía, pues estoy haciendo un ejercicio de, de recordar, ¿no? Un ejercicio, eh, un poco respondiendo a la pregunta de cómo lo hice, ¿no? Sobre todo porque esta tesis es una tesis, como yo la veo, ya después de, de un año y medio, dos años casi, de haberla culminado y defendido, como una tesis que tiene aportaciones metodológicas, es decir, eh, a lo mejor no, no doy soluciones a, a estas problemáticas, yo creo que el, que sería muy ambicioso decir que soluciono, eh, esta, el tema, digamos, de la representación lexicográfica sobre este tipo de recategorización, pero sí creo que hay unas reflexiones válidas, y sobre todo me interesa que hagamos un énfasis en la metodología que casi que hay que construir, eh, cuando uno se plantea hacer investigaciones de este tipo, ¿no? De qué parto, cómo voy seleccionando grupos, eh, de adjetivos que yo pueda trabajar, finalmente, dónde, eh, o a partir de qué momento, o en dónde encuentro mis fuentes de datos, ¿no? Que es lo más objetivas posible, sobre todo porque, como lo señalaba Soledad, eh, vamos un poco desde la intuición que tenemos, por supuesto, con unos conocimientos, eh, lexicográficos, pero hay mucho de intuición en, en esa, eh, digamos, confección o la experiencia que yo tenía con diccionarios, poco a poco, pues, eh, sobre todo asuntos gramaticales, uno empieza a tranquilizarse más, si empieza a verlos desde corpus, eh, o si empieza, que es un poco lo que les comentaré al final de esta presentación, a trazar unas líneas que yo creo que desde orientaciones recientes, como la lingüística cognitiva, la semántica cognitiva, podrían darnos muchos más, eh, elementos para, eh, reflexionar, ¿cierto? Sobre, o incluso dar criterios, yo creo que la idea es dar criterios sobre cómo podría representarse de una mejor manera un problema gramatical, ¿no? Que está, eh, en, en esta base. Bien, entonces, eh, como ustedes lo están viendo en mi, en diapositiva de apertura, eh, el título, que es un poco largo, y luego, muy pensado, pero no pude acotarlo más, incluso en la tesis, eh, pone de manifiesto, creo yo, dos, eh, marcos de conocimiento, dos espacios, uno, eh, fíjense, cuando inicio, eh, mencionando el, el tema de la recategorización, un caso de conversión gramatical, de adjetivos a sustantivos muy frecuentes, digamos, en, en lengua española, fíjense que me voy en este caso, un poco, o me asomo a los estudios gramaticales sobre esta problemática en particular, y por otro lado, eh, digamos que los estudios lexicográficos, que tengo que decirlo de antemano, ¿no? Pues, eh, poquísimos, poquísimos acercamientos que trabajaran en concreto desde el panorama a la lexicografía, lexicología, eh, digamos, el problema de estos adjetivos que tienden a sustantivarse, o que lo llamo en términos un poco más técnicos, se recategorizan, o que sufren una conversión categorial hacia el sustantivo. Fíjense que estos dos términos, recategorización, adjetivo sustantivo, y, y tratamiento lexicográfico, eh, pues, además de acercarme a estos dos campos, pues, me, me llevó también a tomar decisiones sobre, por ejemplo, qué tipo de diccionarios iba a estudiar, una confesión inicial, es que yo empecé, eh, digamos, en estos borradores que se hacen en, en el trabajo, eh, de doctorado, eh, esbozando más bien un trabajo sobre diccionarios escolares, porque como les decía, había sido una práctica, eh, previa, y sentía que cuando llegábamos a estas entradas donde encontrábamos adjetivos que también podían ser sustantivos en ciertas acepciones, pues, había un poco una decisión muy intuitiva, ¿no? De poner adjetivo barra inclinada sust, o añadir una nota donde se dijera de manera muy, digamos, muy vaga, ¿no? Creo yo, muy ligera, que, eh, un adjetivo podía ser sustantivo, ¿no? Y esta, eh, preocupación, entonces, digamos, me llevó a, a tomar una decisión, y es que muchas veces, como lo sabemos, los diccionarios escolares, pues, son herederos de esas, de las buenas y las malas prácticas lexicográficas que encontramos en los diccionarios generales. Con esto para decir que en ese marco de los estudios lexicográficos, eh, pues, me basé en cuatro diccionarios, digamos, son decisiones que se toman, lo que se pueda trabajar, en diccionarios que sean representativos, trabajé, eh, un poco para seguir en esta primera diapositiva, cuatro diccionarios, el diccionario, eh, de uso del español de Moliner, trabajé el diccionario del español, eh, eh, actual de Manuel Seco, trabajé con un tercer diccionario que fue el duda del diccionario de uso del español, eh, eh, en España de América, de Vox, eh, y por supuesto, tuve en cuenta también la, eh, digamos, en en la vigésimo tercera edición de, eh, el diccionario de lengua española, ¿no? Del diccionario de la academia. Trabajé con cien adjetivos, ya les contaré qué adjetivos seleccioné, qué corpus, en este caso trabajé con el corpes, ¿no? Que ahí voy como dando algunas, algunos barruntos sobre, sobre las decisiones que tuve que tomar en esta intersección de trabajar un problema gramatical, ¿cierto? Digamos de, eh, con un foco muy puesto en los estudios lexicográficos. Bien, un primer ejercicio que quisiera mostrar aquí, eh, pues, lo que uno podría decir si observamos en estas, eh, digamos, cuatro muestras lexicográficas que tengo, algunas, eh, percepciones que podríamos tener desde usuarios, ¿no? Enfrente a esta entrada sensato, ¿no? He señalado algunas cosas que, insisto, eh, por allí empecé un poco a, a, a plantearme preguntas y a ver las, eh, eh, diferencias, ¿no? Eh, la diversidad de criterios que podrían estar implícitos en estas representaciones. Fíjense, por ejemplo, que no todos los diccionarios, aquí estoy citando los que, diccionarios con los que yo trabajé, pues, no dan cuenta de la doble identidad categorial, ¿no? Hay decisiones que se toman, por ejemplo, en, en simplemente marcar una de las dos categorías, acá, por ejemplo, el adjetivo. En otros casos vemos también una diversidad de criterios, fíjense, en los recursos lexicográficos, eh, una, marcar, por ejemplo, una categoría inicial o principal, y luego a forma, digamos, de nota de uso, eh, pues, poner, eh, o indicar ese, eh, uso como sustantivo. Fíjense que también estas son, como, yo creo que uno cuando empieza a mirar, eh, cómo se representa, sobre todo la información gramatical, pues, nos vamos a encontrar con, con el tema de las marcas, ¿no? Eh, digamos que es transversal a lo que estoy diciendo, donde, eh, por ejemplo, el dúo de ade veíamos, eh, información mucho más explícita, ¿no? Eh, esa doble marca que se indica de manera directa, y por supuesto, puse por aquí en verde un tema también importante asociado a lo que les comentaré, que son, las, la información que se da sobre las entidades de predicación del adjetivo, y por supuesto, si se informaba o no sobre ese referente al que se, eh, suele restringir o se suelen restringir los adjetivos cuando se sustantivan. Fíjense que encontramos también distintos criterios, una información a partir de contornos de definición, por ejemplo, eh, en este caso vemos otros donde se obvia, digamos, la información a propósito de la entidad de predicación del adjetivo, y por supuesto, mucho menos, se informa en algunos casos sobre ese referente que les decía del sustantivo. Otra información que insisto que es transversal, que generalmente cuando hacemos metalexicografía, el tema del ejemplo es un tema donde decimos faltan ejemplos, ¿no? Y la calidad de los ejemplos, etcétera. Pues también vemos que aquí hay unas decisiones en la práctica lexicográfica de ilustrar ambos usos, o de ilustrar, como lo voy a mostrar, sobre todo la categoría objetivo, ¿no? Digamos que se deja de lado una información que se representa, si bien a partir de marcas en algunos casos, no hay información, digamos, claramente semántica que nos informe sobre esa recategorización. Este es el primer ejemplo sobre la entrada sensato, eh, ya les contaré, por ejemplo, que este es un, una unidad léxica, digamos, que es un grupo, o hace parte de uno de los, de mis grupos de trabajo que tiene que ver con, eh, adjetivos de carácter y comportamiento, ¿no? Que de hecho, como lo indica Bosque en sus, muchos de sus trabajos, eh, este tipo de adjetivos que, eh, se refieren a persona son quizás los que marcan o tienen una, eh, recategorización muy productiva, ¿no? Tendemos a partir de la recategorización a sustantivo, eh, dar cuenta de estereotipos, por ejemplo, a nivel de comportamiento o a nivel de rasgos físicos. Fijémonos en este segundo ejemplo, ¿no? Es un caso también de otro grupo que trabajé y que es el grupo denominado, eh, herramientas y dispositivos, donde también vemos soluciones, eh, diversas, ¿no? De frente a cómo se informa sobre la recategorización a sustantivo, incluso en, en, en el caso de, del diccionario de seco, cómo se informa además ese referente al que se puede restringir, eh, digamos, el sustantivo, sin embargo, pues hay una ausencia también de marcas o, o de información, eh, a propósito de las entidades de predicación del adjetivo, ¿no? Aquí también, fíjense ustedes, eh, recursos lexicográficos que van sobre la doble marca, o, eh, en este caso sobre lo que yo denominé nota de uso, ¿no? Y algunas más, que es otro tema, digamos, interesante, el uso propiamente de abreviaturas más, menos informativas, pero que, eh, con lo que quiero mostrar inicialmente, pues, nos van ayudando a comprender que en la práctica lexicográfica se toman decisiones, no sabemos claramente qué criterios hay, ¿no? De hecho, eh, lo comentaré quizás más adelante, los prórrogos que se revisan solo por ahí en, en, en el, en el diccionario de seco hay una mención muy, 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 eh, eh, estrecha, digamos, muy corta, eh, sobre qué hacer en estos casos de la doble identidad categorial, ¿no? Cómo se marca. Sigo por aquí con otro ejemplo, el último, que hace parte también de otro grupo de, de trabajo, o, 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 o de la selección de grupos con los que trabajé, que es sobre sustancias o productos, yo creo que si pensamos en muchos de los productos como antibiótico, por ejemplo, medicamentos, pues vamos a encontrar que hay una, eh, es muy, eh, digamos, hay una recategorización muy productiva, eh, en la denominación de este, este tipo, digamos, de referentes. Fíjense, eh, también aquí ya creo que algo que veremos más adelante es que, eh, en, en los grupos, sobre todo referidos a productos y sustancias, y luego otro que trabajé, recuerden que son cuatro grupos sobre dispositivos, eh, y herramientas, eh, pues aquí en, en este, por ejemplo, vemos decisiones muy marcadas también por, por esa restricción de género, ¿no? Eh, que puede ser una explicación, eh, donde incluso se da una acepción distinta, es decir, se supera en algún momento la aglutinación, ¿no? Que tiende a haberse en las otras, en los otros casos, bueno, y fíjense que una decisión contraria, ¿no? Digamos, se aglutina y más bien, pues hay informaciones en el caso de Moliner, que no lo miraremos en detalle, eh, hay, eh, informaciones que implícitamente informan, ¿no? Sobre esa recategorización, pero desde la representación de la marca gramatical vemos esa, eh, yo lo he llamado de alguna manera esa tendencia a aglutinar, ¿no? Son los diccionarios y alguien me dirá, pues hay que buscar la economía de la representación, pero creo que hay que lograr un poco el equilibrio entre no llegar a la, a aglutinar, por ejemplo, información que incluso pragmáticamente puede ser importante, pensemos, no vale para este ejemplo, pero sí los anteriores, en cómo rasgos, por ejemplo, físicos o de carácter o comportamiento, si se sustantivan, tienen unas implicaciones pragmáticas. Y bueno, aquí, pues vemos otro, otra solución, ¿no? Eh, distinta, digamos, a, a los casos anteriores, sobre todo en, en la, eh, formulación explícita de las entidades de predicación del adjetivo, eh, solo que, pues fíjense, no, no vemos en este caso como la restricción se hace específicamente a un medicamento, ¿no? Que entra en el, en el marco de este grupo semántico de, eh, sustancias y productos. Interesante mirar, ¿cierto? El caso del DBA de Vox, eh, pues como, eh, hay una, o se observa, ¿no? La decisión de ilustrar los dos usos, o ambos usos, ¿no? Estas unidades lingüísticas cuando son adjetivos y cuando son sustantivos. Bien, estas diapositivas iniciales muy exploratorias, que era un poco para, las, las puse para ambientarnos en, en el trabajo lexicográfico, ver esa, eh, divergencia posiblemente de criterios, que aún, insisto, pues no sabemos claramente si son criterios, eh, propiamente etimológicos. Yo, al final, creo que sí, hay un diccionario que sigue en un criterio más etimológico para esa decisión de cuál, qué categoría se pone inicialmente y luego cuál se pone, o, 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 dar una especie de jerarquía en esa, eh, representación. Y también, eh, pues como lo vamos viendo, ¿no? Hay, hay también seguramente criterios semánticos, eh, que podrían irnos mostrando, eh, por ejemplo, la decisión morfológicos y semánticos de separar, ¿no? O mostrar en, en acepciones diferenciadas estos usos, ¿no? Estos usos como adjetivo y sustantivo. Bien, creo que ya he adelantado algunas cosas, simplemente aquí muestro, eh, los elementos que tendré, o que ya han avanzado algunos en, en mi presentación. Como toda investigación, pues, fue necesario, como lo planteé en el título, pues, hacer o reconstruir un estado del arte, el que había muy poco, o sigue habiendo muy poco antes del marco de los estudios lexicográficos. Eh, por supuesto, unos objetivos que fueran posibles de alcanzar, digamos, en el, en el tiempo y en, en, en los recursos que se tenían para culminar esta investigación. La metodología que señalo nuevamente, creo yo, y esto es una especie de autovaloración, eh, pues, fue, eh, novedoso, digamos, en mi trabajo. Siento que construir, como lo mostraré más adelante, un, una, unos elementos de análisis que pudiera interrelacionar, pues, me ayudaron muchísimo a ir concretando y sobre todo tener, ¿no? Lo que llamamos un poco una rejilla, un orden para el análisis de los datos. Por supuesto, mostraré también el análisis de los resultados y unas conclusiones que son, tienen un, dos matices particulares, un matiz, como lo decía al principio, de dar unos criterios lexicográficos, unas reflexiones que pueden ser válidas para futuras representaciones de este, eh, digamos, problemática gramatical en diccionarios generales, y también, eh, pues, algunas perspectivas, ¿no? De trabajo futuro. Ya me adelanté algunas cuestiones donde insisto en que si estudiamos mucho más a fondo la semántica y la morfología de ese tipo de adjetivos que se recategorizan en sustantivos, creo que, eh, desde el plano lexicográfico, iremos un poco más seguros, sobre todo en, en temas alrededor de, eh, cómo, eh, elegir un orden, ¿no? En estas marcas gramaticales, o de hecho pensaba, o pienso, que el trabajo alrededor de la ordenación de acepciones, que sigue siendo uno de los grandes temas en, en la reflexión lexicológica y lexicográfica, eh, pues, puede, digamos, tomarse, ¿no? Como referencia para, eh, para, para ir más seguros, insisto, menos intuitivos en la representación de este problema, eh, gramatical, problema morfológico, que, que es muy, algo muy concreto en lo que trabajé. Bien, entonces, empiezo por ese marco, eh, teórico, yo creo que, si soy más precisa, el estado del arte que yo construí, pues, como lo anunciaba, me lleva a estos dos, a estos dos marcos, por supuesto, muchos, eh, estudios, o muchos trabajos en el marco de los estudios gramaticales, por supuesto, esta, este interés por ver qué pasa con adjetivos que se sustantivan en diccionarios, me llevó a ir, ¿no? Mucho más atrás y ver que hay un problema lingüístico de base, que son, eh, o tiene que ver con los criterios de delimitación de categorías gramaticales, ¿no? Que, digamos, no solamente tiene que ver con un tema en lengua española, digamos, en las lenguas en general, como muy bien lo indica Bosque en su trabajo, que para mí fue supremamente orientador, eh, de su libro categorías gramaticales, pues los límites entre las, eh, categorías gramaticales suelen ser borrosos, ¿no? Los criterios gramaticales, eh, morfológicos, semánticos, también, digamos, tienen, eh, tienen fallas, ¿no? Y no se convierten en criterios únicos de diferenciación. Y por otro lado, pues, ya me, me mencioné en los estudios gramaticales en lengua española, de ahí, pues, por supuesto, un tema obligado de revisión, eh, pues lo que tenían las principales gramáticas de lengua española sobre este tema, eh, el trabajo de Fernando Ramírez, muy importante, incluso porque, eh, encontraba que el adjetivo incluso no se trabaja como una categoría distinta al nombre, ¿no? Sino que incluso desde la tradición también lo decía Bosque en la gramática, eh, de la academia al año setenta y tres, ¿no? La, la categoría adjetivo, digamos, se denominaba o era subsidiaria de, de la categoría sustantivo, tanto que se hablaba del nombre adjetivo, ¿no? Y luego voy encontrando trabajos más, eh, orientados hacia el adjetivo en particular, el de Romero del ochenta y nueve, eh, lo que les indicaba del texto de las categorías gramaticales de, de Bosque, y por supuesto, revisión obligada sobre las gramáticas de la academia, ¿no? La gramática descriptiva de la lengua española, fundamental, eh, para esto, los trabajos de Violeta de Monte, que insisto, abordan el adjetivo en, eh, digamos, en términos generales y, eh, luego hay algunos, eh, capítulos, ¿no? Algunos, eh, contenidos específicos sobre, eh, esa recategorización muy productiva en español de adjetivos o sustantivos. En todo caso, para mí, eh, está la revisión de la nueva gramática de lengua española, ya les contaré por qué fue tan importante, eh, ya veo que es un, digamos, se amplían muchas de las anteriores descripciones sobre esta recategorización en particular, sobre todo porque me va a ofrecer a mí la, la nueva gramática, eh, grupos, ¿no? Grupos de adjetivos, eh, grupos semánticos, en los cuales, eh, se ha documentado, por lo menos en, en esta gramática, eh, ocurre con mucha frecuencia ese paso de adjetivo sustantivo. Y, como lo comentaba, no me voy a tener mucho en ello, en los estudios lexicográficos, pues, eh, tuve que ir también por cuestiones más generales, porque no hay, no, no, digamos, no, no, no existían, eh, trabajos que abordaran en concreto el tema de la representación, eh, lexicográfica de, eh, este, este tipo de unidades léxicas que sufrían o, o, o tenían una doble identidad categorial, eh, sin embargo, bueno, fíjense que, eh, y si lo, ustedes luego lo miran en, en, en mi tesis, que luego les dejaré el enlace donde aparece, eh, online, eh, pues fue necesario empezar a ver que de fondo también había un problema, un problema clásico, digamos, y es la representación de la información gramatical en, 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 en los diccionarios, ¿no? Y por eso también encontrarán ustedes que, pues, hice un poco una reconstrucción de lo que se ha dicho en algunos de los manuales de lexicografía más, más importantes, digamos, sobre, no la recategorización en concreto, pero sí cuáles son esas, eh, partes del artículo lexicográfico que podrían mirarse, ¿no? Que pueden estar dando cuenta de este, digamos, de esta información, eh, que es medular, ¿no? Que es la categoría gramatical, ¿no? Esto tiene repercusiones, eh, la decisión de una categoría gramatical tiene repercusiones en muchas partes del artículo lexicográfico, ¿no? En la ejemplificación, en el orden mismo de acepciones, en la lematización, por ejemplo, y luego, como lo hice en el marco de los estudios gramaticales, si observamos aquí, pues, eh, encontré muy poco, sin embargo, hubo un trabajo aquí importante, que es el de, eh, un capítulo del libro de Jesús Pena, en un, en un libro que se llama Categorías Híbridas y Límites Intercategoriales, en el que él justamente, en, en, utilizando como corpus algunos diccionarios de lengua española, pues, muestra esas dificultades. ¿Se abrió algún micrófono, creo? No, voy a silenciar, espera. Ahí. Ya está. Cortón. No pasa nada, la vida es real. Entonces, decía que, voy a leer la cita de este trabajo de Jesús Pena del 2008, que dice lo siguiente, ¿no? Un poco desde su, eh, marco de estudio, de estudios gramaticales, donde se acercó en este capítulo a mirar el problema, digamos, que se reflejaba en el trabajo lexicográfico, y bueno, voy a leer esta, esta cita. Eh, en mi tesis digo, en, en la introducción, citando a Pena, que, eh, a propósito de, 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 de los estudios gramaticales que han abordado esta conversión, conversión gramatical, pues, son escasos los trabajos lexicográficos que indagan sobre los criterios que adoptan los diccionarios para representar esta recategorización. Y digo que Pena, eh, plantea al respecto, comillas, que los diccionarios son un buen muestruario, dice él, muestrario, de cómo las categorías no son discretas, de cómo hay intersecciones o zonas de transición de una categoría a otra. Además, afirma, sigue afirmando Pena en ese trabajo, comillas, las discrepancias e incoherencias en el tratamiento muestran que el lexicógrafo tropieza con notables dificultades en la adscripción categorial de las palabras cuando se trata de categorías híbridas. Y, 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 y a partir de este trabajo, no, creo que me sentí menos sola, eh, porque sabía ya un poco desde, desde este autor que, eh, efectivamente hay un problema lingüístico que se refleja en estas dificultades que tienen los psicógrafos para representarlo. Eh, aquí también pues cito algunos trabajos míos, como lo dije antes, eh, por ejemplo, este trabajo de dos mil once fue, eh, sobre algunos adjetivos en diccionarios escolares y demás, pero pues luego a medida que fui trabajando sobre la tesis, quizás por eso me tardé tanto, pues fui haciendo, eh, algunos artículos, eh, que, que divulgué en algunos congresos, eh, bueno, comunicaciones en general, eh, sobre algunos de estos grupos de adjetivos que ya, pues, se cristalizaron en la tesis, ¿no? Y que trabajaba en la recategorización, tomaba unos datos lingüísticos, veía sus repercusiones en el tratamiento lexicográfico y planteaba problemas que a lo mejor podrían irse, eh, resolviendo, ¿no? Poco a poco. Bien, los objetivos de mi investigación los pongo aquí, espero que sean visibles y claros, un objetivo, un objetivo general, eh, mi objetivo central fue analizar esta recategorización y proponer criterios de representación en diccionarios generales de lengua española, insisto, unas reflexiones válidas que veremos al final, apoyada también en lo que encontré en los diccionarios, apoyada también en los datos que encontré en corpus y que, eh, quiero siempre señalar, pues, eh, es tan solo, ¿no? Una aproximación, sobre todo desde donde se empieza, ¿no? Donde selecciono estos adjetivos de trabajo, que principio digo que son adjetivos, pero luego encuentro en corpus que son, aparecen más como sustantivos, ¿no? Entonces, eh, fue todo un, digamos, un trabajo muy de decisiones en términos de, hay muy poco, pero igual necesito seleccionar una muestra, objetivizarla, que lo hacemos, digamos, hoy en día a partir del trabajo de corpus, eh, examinar cómo lo hace, yo creo que cualquier investigación en este campo, sobre todo, eh, desde la metalexicografía, ¿no? O mirar qué están haciendo los diccionarios y por último llegar a proponer algunos criterios. Pongo aquí entonces el, el objetivo general y fijémonos en estos objetivos que si los miramos, pues yo pienso que son objetivos muy metodológicos, ¿no? Eh, en primero, ¿cierto? La, digamos, la selección de estas unidades, eh, dentro de cuatro grupos de trabajo, y luego este objetivo tres, que lo, lo, lo decía al principio de mi presentación, como, eh, determinar unas categorías de análisis, unos elementos lingüísticos y lexicográficos, que yo los denominé un poco en mi rejilla, para poder entrelazar esa información que recuperaba de corpus con diccionarios, y bueno, y de allí poder trazar más adelante estos, eh, criterios, ¿no? Orientaciones de representación lexicográfica. Bien, voy a empezar entonces, eh, con esta parte fuerte, digamos, del trabajo, que es la, la metodología, eh, sé que ya he avanzado algunas cosas, pero bueno, voy a contar, eh, como lo decía al principio, cuando me puse a leer nuevamente la metodología, la tesis, decía, ¿cómo lo hice? Eh, ah, recuerdo que sí, eh, tuve que filtrar de tal manera, eh, algunas de estos, eh, diccionarios online, o, o, o ir a los filtros, luego, ¿cuántas seleccioné? Luego, ¿cómo fui depurando listados? Entonces, insisto en que, como yo lo veo, fue un trabajo exhaustivo, eh, eh, de recoger datos, eh, ir tomando decisiones. Entonces, ah, bueno, voy a empezar por, si se está viendo, eh, mi, mi, esta, esta diapositiva que me quedó muy pequeña, pero, pero iré contando cosas, digamos, sobre estos óvalos y demás que puede ser útil. Un primer paso metodológico, pues, consistió en, bueno, y de dónde voy a sacar estas unidades léxicas de análisis que sospecho que son adjetivos que se recategorizan en sustantivos. Y, eh, como lo indicaba, pues, un punto de partida fueron las mismas gramáticas, en especial la, la NGLE, eh, porque, eh, allí, pues, ya hay un listado, eh, había un listado inicial de, eh, más o menos unos veinticinco grupos de adjetivos, ¿no? Señalo algunos, descripción de persona, ¿no? Rubio, calvo, eh, racionalidad o procedencia geográfica, nacionalidad, perdón, o procedencia geográfica, ¿no? En el caso de los gentilicios, por supuesto, eh, profesiones o ocupaciones, ¿no? Conductor, investigador, eh, nombres de vehículos, convertibles, submarino, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que aquí incluso ustedes lo pueden consultar en la gramática, eh, ya hay una, digamos, un punto, había un punto de partida para mí, y luego, pues, eh, tuve que tomar decisiones en cuanto a, eh, qué grupos podía trabajar y qué número, número y cuáles, ¿no? Unidades léxicas podría trabajar en cada grupo. Entonces, lo primero que hice fue, eh, bueno, sacar en limpio este listado y empezar a hacer con los diccionarios que me permitían hacerlo por, eh, tener, digamos, un soporte digital, como fue la vigésimo segunda edición del DRAE, ¿no? DRAE como tal, eh, también el, el DUEAE, eh, de Vox, empecé a hacer unas, eh, calas, digamos, más o menos, eh, en, revisé, eh, unas diez primeras entradas de cada letra y con unos filtros que me pudieran mostrar, por ejemplo, un filtro a partir de las marcas gramaticales adjetivo y sustantivo, o, eh, digamos, algunos filtros más dados desde descriptores semánticos en la definición que me permitieran, ¿cierto? Como ir rastreando, no solamente constatando un poco los grupos que tenía la, eh, en la gramática, sino incluso si salían más grupos, ¿no? Un poco desde esta primera búsqueda. Ahí revisé más o menos quinientas veinte entradas, ¿no? Quinientas setenta y tres acepciones y lo que tuve, ¿cierto? En este punto fue un, un, digamos, un, una constatación de estos, de, de, de estos grupos, eh, unos con mayor, eh, eh, digamos, relevancia, ¿no? Que eso también fue orientador, otros con donde no encontré muchos casos, y, eh, y también, ¿cierto? Otros grupos que no mencionaba, eh, la gramática. Eh, esto yo creo que es una cuestión importante porque, eh, creo que, eh, debe haber muchos más grupos semánticos, o sea, yo creo que hay que, eh, pensar en cómo rastrear, no solamente lo que tiene la gramática y demás, en muchos más, eh, grupos de adjetivos que sufren esta recategorización, ¿no? Digamos, en lengua española. Bueno, ¿qué hice posteriormente? Cuando ya tenía unos grupos, eh, bosquejados de trabajo con unas, eh, digamos, unas cifras, ¿no? Por ejemplo, encontré que en, en mi primera búsqueda me salía, eh, de esas, eh, quinientos setenta y tres acepciones, eh, los casos, por ejemplo, de adjetivos referidos a carácter y, y comportamiento, pues eran los más productivos, ciento setenta y tres acepciones que lo mostraban, también, eh, adjetivos referidos a pertenencia a grupos sociales y políticos, por supuesto, profesiones, entonces, eh, poco a poco, como ustedes lo verán en la tesis, lo que yo hice fue, eh, eh, basarme en unos criterios también cuantitativos, ¿no? Para ir seleccionando lo que me interesaba, qué grupos podía trabajar y posteriormente las unidades léxicas. Eh, aquí quisiera, eh, también, eh, insistir, lo que ya he dicho, pues esta selección fue aleatoria, ¿no? Es limitada, yo revisé, es un número determinado de entradas, pero creo que era una muestra que para mí resultó representativa en la selección de esos grupos de trabajo, ¿no? O futuros grupos de trabajo. Eh, al final, ¿cierto? Después de depurar, eh, sobre todo estos listados con los que trabajaba, eh, decido trabajar estos cuatro grupos, el grupo de, eh, unidades o adjetivos referidos a descripción física, rasgos del carácter o comportamiento, sustancias o productos, eh, aparatos, herramientas y dispositivos. Aquí también hubo unas decisiones, insisto, no solamente que fueran grupos representativos desde lo que yo había visto, sino también quería, eh, trabajar con adjetivos que no solamente se refirieron a personas, sino también a otras entidades, ¿no? Además porque el comportamiento incluso gramatical es distinto, ¿no? Ya vamos viendo, por ejemplo, una, adjetivos que son, digamos, más relacionales en estos últimos grupos, eh, morfológicamente también vemos un comportamiento distinto y, eh, me parecía interesante abordar, eh, pues distintos, ¿no? Distintos grupos, no solamente de persona, sino también referidos a otras entidades. Bien, segundo paso después de consolidar estos grupos de estudio era, pues, cómo seleccionaba las unidades léxicas, volví nuevamente a los diccionarios que me permitían hacer estos filtros diccionarios generales, eh, desde descriptores semánticos o hiperónimos y demás, y empecé a ubicar, ¿cierto? Posibles candidatos, acepciones que fueran, eh, o entradas en este caso, específicamente acepciones que yo había rastreado donde se veía esta doble categorización, eh, y que fueran candidatas a, eh, a mi análisis, ¿no? Eh, finalmente, finalmente, eh, tuve en cuenta que, eh, pues, yo tenía una, una restricción que tenía y es, era que en estos listados que había logrado, pues, debía seleccionar, eh, unidades léxicas que estuvieran en los cuatro diccionarios, ¿no? Esto también suele pasar, eh, empiezo a hacer una, una depuración, desde lo que podía, que era diccionarios en soportes digitales, pero claro, el, digamos que el análisis ya lexicográfico se hace, o, eh, en el caso del diccionario del español actual de SECO, por ejemplo, pues, fue necesario ya cuando empecé a hacer el análisis propiamente lexicográfico de mis unidades seleccionadas, ir sobre diccionarios en papel. Eh, bien, entonces, aquí quería mostrar, mostrar algo para ampliarlo, que no quería ponerlo en diapositivas para que no fuera tan pesado, claro, estas fueron las unidades de análisis, insisto, las restricciones que estuvieron en cuatro, eh, diccionarios en los que yo analizara, eh, y bueno, y son, eh, estos representan, digamos, eh, eh, acepciones donde yo, eh, encontré una, eh, representación de una doble, eh, eh, digamos, identidad categorial en alguno de los diccionarios, ¿cierto? Pero, la, la, repito, la restricción era que estuvieran todos, ¿no? Para luego poder hacer el ejercicio contrastivo. Eh, aquí están, voy a ampliarlo un poco más, sé que es muy molesto mirar cosas en Word, pero, bueno, tenía, eh, los dos primeros grupos referidos a personas, inscripción física y carácter o comportamiento de, desde adulto, también tuve una selección, eh, digamos, subjetiva de, de, de abordar letras, ¿no? Adulto, hasta zurdo, por ejemplo, en carácter o comportamiento, abstemio, bruto, celoso, gritón, nostálgico, ¿no? Eh, el tiempo no nos da para esto, pero creo que aquí hay unas caracterizaciones de tipo semántico que incluso Bosque la señala, ¿no? Como muchos de los, ah, eh, rasgos de carácter o comportamiento que se suelen sustantivar son, tienen una, eh, digamos, una interpretación negativa, ¿no? Como surge también en el caso de rasgos de descripción física o de alguna discapacidad física, ¿no? Ciego, eh, jorobado, inválido, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que a largo plazo también será muy interesante definir, o por lo menos el lexicógrafo ya tendría que rastrear, eh, que, eh, adjetivos con estas características, sobre todo referidos a personas, pues, interesante constatar si, eh, eh, pues, están o han sufrido ya esta recategorización. Y por último, fíjense los otros cuatro, dos grupos, perdón, vamos, muchas de sustancias o productos me encontraba con muchos productos, eh, medicamentos, fíjense, antibiótico, analgésico, alucinógeno, donde también sería, digamos, muy rico en el análisis determinar también que hay unas subclases semánticas alrededor de estos grupos, grupo cuatro, eh, acelerador, adaptador, un grupo muy interesante porque la recategorización en algunos casos se da también en términos de género al femenino, ¿no? Y, y vemos que, o, o encontraba que a excavador, excavadora, por ejemplo, ¿no? Triturador, trituradora, pues, era algo interesante para documentar lingüísticamente desde, eh, estas restricciones de género que suelen darse, por supuesto, en, eh, en estas sustantivaciones o conversiones categoriales. Bien, aquí están entonces los cuatro grupos, vuelvo por aquí, eh, esto es solo un ejemplo o una muestra, ¿no? De también el número que trabajé, intenté, eh, cien adjetivos que había que mirar en corpus y en cuatro diccionarios, creo que esto fue algo que luego dije, son muchísimos, pero también quería que fuera representativo, y mantuve en este caso del grupo dos, también porque lo había rastreado en mis, en mis primeras filtros, que este es un grupo muy representativo, eh, digamos, también en la, en la, en la recategorización, de manera que mantuve allí, eh, cuarenta, eh, unidades léxicas, un número superior a los otros grupos. Bien, eh, entro después a otro paso metodológico y es, bueno, tengo seleccionadas mis unidades, tengo seleccionados mis grupos, y ahora, pues, eh, ¿cómo voy a hacer el análisis? Y este es, eh, lo que vamos a ir viendo aquí poco a poco, es lo que creo, mmm, me tomó mucho tiempo pensar, eh, pero al final fue muy útil para mí porque era como analizar los cuatro grupos en función muy clara de unas categorías de base que tenía y que me permitían ir, eh, recuperando y analizando información desde distintos niveles lingüísticos. Entonces, como lo he dicho todo el tiempo, ¿cierto? Si bien es una tesis lexicográfica y esto me lo repetía con mucha insistencia mi, mi tutor, Sergi Tourné, que me decía, estás haciendo una tesis lexicográfica, porque, claro, digamos que los datos lingüísticos, eh, son muy interesantes, ¿no? Y yo creo que desde modelos teóricos, eh, eh, formales, o desde la semántica, uno podría quedarse describiendo qué sucede, ¿no? En ese paso de adjetivos a sustantivos, y, y muchas veces tuve que, eh, concentrarme en mi objetivo es lexicográfico, ¿no? Detecto algunos, eh, desde mi descripción lingüística, algunos, eh, comportamientos, ¿no? Que observaba en corpus y que me ayudaban también, por supuesto, los estudios gramaticales, pero no podía dejar, eh, de lado que mi interés era lexicográfico. Entonces, lo que planteé, ¿cierto? Son, fueron unas unidad, eh, categorías de análisis, por ejemplo, en el nivel morfológico, fundamental en mi trabajo, la información morfológica, recuerden que todo empieza por cómo se representa esta, esta información morfológica de marcas, de adjetivos y sustantivos, y, eh, pues empecé a trazar, si van viendo cómo van apareciendo estas categorías de análisis, es decir, eh, el análisis de corpus, intentaré ver, ¿cierto? Si me proporciona información sobre la doble identidad categorial, si se presenta, si no se presenta, eh, cuál es la categoría que es más frecuente, digamos, si es adjetivo o sustantivo, y también quería buscar información sobre esa restricción de género y número que ya las gramáticas por ahí habían anunciado en algo, o por lo menos tendencias, y en otros casos restricciones, por supuesto, en ese paso de adjetivos o sustantivos. Fíjense que aquí creo que la lectura de esta línea que está en esta primera parte tendría que irnos llevando a, bueno, y cómo lo miro, cuáles serían estos elementos microestructurales, en algunos casos, o información semántica, donde yo podría ver las repercusiones de esta información gramatical o lingüística en la práctica lexicográfica. Entonces, si vamos viendo uno a uno, eh, la información morfológica, eh, me concentré en, en el corpus, en extraer datos sobre categoría gramatical, restricciones o tendencias de género y un número de mis unidades de análisis, y luego ver, por ejemplo, si tenía en los diccionarios fuente o de análisis, pues, información relevante, por ejemplo, pensemos en que este tema de la restricción, eh, digamos, de género, pues, podría tener, eh, implicaciones en las decisiones que tomaran los diccionarios sobre la lematización, ¿no? Trituradora, por ejemplo, en un lema distinto a triturador, por ejemplo, ¿no? O como lo mostraba al principio, eh, el tratamiento mismo del, de, de las acepciones, si era una, un criterio más aglutinante o más de acepciones diferenciales. Sigo por aquí rápidamente con la información semántica, fundamental en esta investigación, eh, bueno, como creo yo en cualquier investigación, eh, eh, lexicográfica, ¿no? Es, eh, a propósito de esa interrelación entre la información gramatical o sintáctica y semántica, morfológica y semántica en este caso, y fíjense que, eh, aquí, pues, hice lo que luego me llevó a hacer una desinviación manual, eh, del corpus, y fue, eh, preguntarme si los sentidos del adjetivo y del sustantivo tenían repercusiones en lo que ya he dicho, ¿no? No solamente las acepciones, sino también rastrear los, las definiciones que se creaban para, para dar cuenta de estos sustos, el tema de los ejemplos, ¿no? Mirar si esta información semántica tenía implicaciones en estas decisiones lexicográficas, las entidades de predicación y referentes, que sigo pensando, es, es, es algo que es, eh, se necesita estudiar mucho más a fondo, sobre todo en el caso del adjetivo, o en, o en las entidades de predicación del adjetivo, porque, eh, pues, se nota su ausencia, en, digamos, en las prácticas, en la práctica lexicográfica, ¿no? Y sobre todo, creo que, eh, iremos con una mayor certeza si, si podemos llegar a describir si lo que sucede en esa restricción a una de las entidades de predicación del adjetivo, eh, es un caso, por ejemplo, de una metonimia, ¿no? Aquí, lo, como lo diré más adelante, sigo con preocupaciones sobre este tema, eh, a propósito de qué es lo que motiva esa restricción, sobre todo desde el punto de vista semántico, para que un adjetivo que predica sobre persona o sobre entidades como sustancias o productos o aparatos, pues, tienda a volverse un sustantivo, ¿no? Bueno, y volviendo a lo nuestro, pues, aquí, nos fijamos, entonces, en qué rastreaba también las implicaciones que tendría, eh, en los recursos lexicográficos que, eh, decidían utilizar los diccionarios para dar cuenta si lo hacían de entidades de predicación o, en este caso, de los referentes, ¿no? O el referente al que, el que se recategorizaba el uso sustantivo. Por último, pues, fui también un poco ambiciosa y quería recoger desde el corpus y mirar en los diccionarios la información sintáctica que se ofrecía sobre, eh, mis unidades de análisis. Aquí, pues, tengo que decir que al final fue un, digamos, un trabajo más general. Aquí saqué algunos lineamientos que luego lo veremos más adelante y es, pues, se comprueban algunos contextos sintácticos, eh, que suscitan, eh, digamos, la recategorización, eh, encontrar que, eh, había también desde la distinción que hay de tipos de adjetivos, adjetivos relacionales y calificativos en estos grupos. Y la posición del adjetivo, ¿cierto? También llegué a algunas generalidades sobre la ausencia, eh, de información lexicográfica que se da, por ejemplo, sobre esta, esta cuestión tan importante del adjetivo. Pero sí quisiera dejar planteado que fue una información, digamos, que recogí, que miré de manera mucho más general y me focalicé mucho más en estos dos, eh, niveles lingüísticos y en esa correlación de información gramática y lexicográfica. Bien, eh, bueno, aquí, pues, miraba, como les decía, ahora la posición del adjetivo en los diccionarios. Bien, empiezo entonces, ¿cierto? Recuerden, muestra seleccionada, eh, una rejilla o unas categorías de análisis y, por supuesto, entro a lo que yo llamo el trabajo de campo que tiene que ver con la lectura o el análisis de corpus y luego cómo empezar a ver las repercusiones o examinarlas en diccionarios. Aquí, una decisión, ¿cierto? También por ser un corpus representativo, eh, fue trabajar alrededor del corpus, ¿no? El acceso también que nos da, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la posibilidad que tiene de filtrar, eh, nuestras búsquedas a partir de la clase de palabra. Eh, inicialmente, ¿cierto? Yo hice desde mi muestra unas búsquedas que llamé y con los datos que me aportaban, ¿cierto? Las cifras de un, una unidad léxica como adjetivo y como sustantivo, un análisis automático. Eh, sin embargo, este análisis, pues, no, digamos, no, no me sirvió, eh, eh, para el análisis detallado que yo quería hacer y, por tanto, fue necesario, eh, mirar, ¿cierto? Seleccionar aleatoriamente, eh, más o menos unas dos mil quinientas concordancias, eh, en total, y ver, eh, en cada caso, ¿cierto? En cada caso, fueron más o menos por cada unidad léxica doscientos cincuenta concordancias, eh, pues, el comportamiento no solamente como adjetivo, sino como sustantivo, y concentrarme en aquellos sentidos que tenían que ver con mi grupo de análisis. Por ejemplo, en calvo, que es lo que ustedes ven aquí, eh, si bien ya tenía unos valores cuantitativos donde el corpes me decía manera muy general y en todos los sentidos, tanto como adjetivo sustantivo, que, eh, calvo, eh, aparecía, eh, mucho más o se usaba más como adjetivo, eh, pues, no tenía información semántica concreta, con lo cual, este análisis manual, ¿cierto? Este análisis manual, pues, me llevó a hacer un trabajo que tenía que ver con, a extraer datos cuantitativos que me permitieran, eh, pues, de alguna manera, eh, eh, discriminar, ¿no? Cuáles eran esos usos de calvo referido a persona, ¿no? Cuáles y cuántos, ¿no? Como adjetivo, y, eh, si tenía también datos, o podía rastrear datos, de este uso de, eh, calvo, ¿cierto? Como, eh, eh, sustantivo referido a persona. Aquí voy a mostrar rápidamente una, también en mi Word, un caso específico de este análisis, de cómo voy recogiendo en, a la luz de cada, de la, cada una de las doscientas cincuenta concordancias, estos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí ilustro el caso adulto, ¿no? Lo que hice fue, eh, rastrear en mi análisis manual de las doscientas cincuenta concordancias, eh, como adjetivo en un criterio amplio, pues, cuántos usos registraba, y ponía también, ya, porque era mi interés, en mi grupo específico, es decir, referido a persona, cuántos usos encontraba, referido a persona, otros, otros usos, y marcaba también estos usos, en este caso, fíjense que a diferencia de, de rubio, por ejemplo, donde, pues, teníamos no solamente la recategorización, en el sentido de persona que yo trabajaba, sino que se encontraban también otras recategorizaciones, ¿no? El rubio referido a, a tabaco, pero en el caso de adulto, fíjense que estos valores me permitieron, eh, porcentuar y tomar, eh, en mi análisis, pues, cuál era esa, ese uso, si como sustantivo, si como adjetivo, incluso ambas, donde aparecía en corpus esta unidad léxita. Insisto, por ejemplo, que aquí estos valores del adjetivo predicando sobre otras entidades, ¿no? No, digamos, no se tienen en cuenta porque estaba restringida por el grupo semántico de estudio, pero a largo plazo creo yo que, eh, será muy interesante mirar, eh, la polisemia, un poco entre comillas, del adjetivo, sobre todo porque, digamos, aquí traza un problema y es que, no necesariamente un cambio en la entidad de dedicación lleva a un cambio total de significado, ¿no? Y, y creo que aquí en, en esta, eh, eh, digamos, compilación y en este análisis que yo hice, eh, siempre dije o pensaba, recuerdo, que sería muy interesante mirar, sobre todo ahí, utilizar herramientas de la lingüística computacional actual, eh, estas otros, eh, digamos, usos como adjetivo, ¿no? Que se salían, digamos, del, del campo semántico que yo quería analizar, e incluso otras sustantivaciones, ¿no? Sustantivaciones, lo que les decía un poco el, el, el gordo o el, el rubio, eh, no referido solamente a personas, sino también otras, otras sustantivaciones que, pues, escapaban un poco de, de los grupos de análisis que había planteado. Bien, vuelvo por aquí, era simplemente para mostrarles que, pues, esto no fue tan intuitivo, ¿no? Se seleccionan, por supuesto, ¿no? Hay una, hay una selección de concordancias, pero quería dar también un soporte numérico que permitiera luego trazar en mi análisis, sobre todo en la descripción lingüística, si el cuerpo reflejaba, reflejaba en el grupo semántico, ambos usos, qué uso era más frecuente y cuál menos frecuente, ¿no? Porque era luego lo que iba a mirar en mi información o cruzar con la información lexicográfica. Hoy rápidamente, eh, sigo aquí, como a manera de, de ejemplo, eh, de, sobre mi segundo a fuente de datos, que es, como lo sé, lo dije anteriormente, los diccionarios y la, las categorías de análisis de la descripción lexicográfica. Aquí simplemente pongo un ejemplo, eh, de cara ya al análisis lexicográfico, analicé, eh, haciendo esta restricción a las acepciones que me interesaban con el grupo semántico, en el grupo uno, descripción física, ochenta y ocho acepciones, grupo dos, doscientos cuatro, a los valores que ustedes tienen aquí, y cómo genero, pues, también unos instrumentos en una base de datos de Excel. Esto más bien es una formalización que se hace en la tesis y en esta presentación sobre cómo se van recogiendo, o, el, el, digamos, estos datos lexicográficos. Si miramos este ejemplo, el lubricante en dos diccionarios, por ejemplo, yo recogí, eh, si se marcaban ambas categorías, si estaban definidas, digamos, en, en términos de, en nuestro análisis, si la representación, eh, 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 digamos, cuál era el, la representación que se hacía, fíjense, primero sustantivo y luego adjetivo, adjetivo y nota, y también si había información, eh, o qué recursos se utilizaba, ¿no? Si, si esto era en el caso de la doble marca, o si teníamos especificar información sobre esa nota de uso, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? También mirándolo en, ya, el, 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 el trabajo grueso del, de, de mi investigación, pues, se recogía, como lo decía, en, 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 en una base de datos, ¿cierto? De Excel, y, eh, también con la cuantificación, pues, podía llegar a algunas, eh, generalidades, ¿no? El comportamiento de estas unidades léxicas. De hecho, voy a mostrar algo, aquí, como les mostré, fue la forma de recoger, cuantificar, tomar un poco porcentaje sobre el trabajo de corpus, pero si ven, en este caso, mi Word, eh, pues, van a encontrar, eh, ya el cruce de estos dos tipos de información, por ejemplo, sigo en adulto como ejemplo, la categoría más frecuente en el corpus fue sustantivo, referida a persona, ¿no? Siempre, eh, el diccionario, eh, aquí, pues, aparecen los nombres de los diccionarios, eh, tengo un criterio para mostrar si coinciden o no, eh, lo que se encuentra en diccionarios, eh, representado, eh, por ejemplo, fíjense que el recurso lexicográfico y una interpretación que se hace de esa primera marca, o primera abreviatura, es que los diccionarios no trazaron el sustantivo como categoría principal, ¿cierto? En este ejemplo que estoy dando, sino el adjetivo, por eso hablo de una no coincidencia, y voy recogiendo también el recurso lexicográfico, ¿no? Si se trataba de una nota, adjetivo, definición, y luego una nota de uso, y la doble marca, ¿no? Otros casos particulares, andrajoso, por ejemplo, si nos fijamos, pues, eh, podíamos encontrar decisiones o prácticas lexicográficas donde aparecían como categoría única, ¿sí? Simplemente no se daba cuenta de la doble identidad categorial. Todo esto para decir que la información lingüística y lexicográfica intento interrelacionarla e intento ver coincidencias parciales, ¿no? Si hay una coincidencia parcial total, digamos de antemano que, pues, no era esperable que hubiera una coincidencia total entre corpus y diccionarios, porque hay criterios distintos, como lo decía al principio de la clase, perdón, de la clase, no, de la presentación que se toma en esta representación lexicográfica, pero sí me parece muy orientador, por ejemplo, encontrar que algunas de estas unidades de análisis, pues, tenían un comportamiento más como sustantivo y pareciera, como lo vi en la tesis, o en la investigación, que hay una decisión, digamos, muy generalizada en diccionarios de representar primero el adjetivo y luego dejar en una jerarquía o en un segundo lugar la información sobre el sustantivo. Bien, entonces, sigo por aquí, ¿no? Estas son pequeñas muestras que tengo sobre cómo se va recogiendo los datos. Bien, entramos entonces de lleno, creo que ya voy a ir un poco más rápido al análisis de los resultados. Les recuerdo estos parámetros para ir cruzando información lingüística, lexicográfica y llegando a resultados concretos. Recuerden que estas fueron las categorías de análisis que tuve en cuenta para hacer esa interrelación en los cuatro grupos. Conclusiones sobre la información morfológica. Una fundamental y es que puedo decir que la doble identidad categorial como adjetivo y sustantivo se refleja, ¿no? En los corpus y en los diccionarios que tuve. Pareciera obvia, pero recuerden que cuando yo hice la selección, como fue una selección aleatoria, muy posiblemente en alguno de los cuatro diccionarios no se hubiera podido marcar esta doble identidad categorial, ¿no? Como lo mostré ahora, hay diccionarios, aunque digamos eso es algo minúsculo, que optan por mencionar una sola categoría, pero en general, aquí voy por las generalidades, si se da cuenta de esa doble identidad categorial. Segundo hallazgo en mi aproximación, que creo que es fundamental, es la dirección de la recategorización, una interpretación que se hace, o que lo que me llevó un poco el análisis lexicográfico, es que pues los diccionarios priorizan o dan como una categoría principal el adjetivo y luego el sustantivo, y esta es la vía de categorización, de recategorización, que por lo menos se plasma en los diccionarios, ¿no? Aquí quiero pensar que muchas veces pueden ser criterios que tienen que ver con que el adjetivo en estas entradas suele ser más polisémico o tiene más entidad de predicación que el referente del sustantivo, ¿sí? Y si fuera únicamente el criterio de uso, que eso también lo pongo a mis conclusiones, pues hubiéramos encontrado que, como lo vimos en Corpus, la mayoría de unidades léxicas tenían un uso más frecuente como sustantivos, y por lo tanto los diccionarios hubieran podido marcar esto, ¿no? Es decir, que esta segunda conclusión nos lleva que no necesariamente es el criterio de uso, ¿no? El que se toma en cuenta para esta representación. Me estoy adelantando a las conclusiones, yo creo que la decisión sobre la doble identidad categorial y la decisión en la práctica lexicográfica sobre este, algo minúsculo, y es que pongo primero adjetivo y sustantivo, pues tiene que ser la combinación de criterios, no solamente de uso, insisto, pienso hoy en día que si se adelantan más estudios, por ejemplo, de la semántica cognitiva, muy seguramente podríamos tomar decisiones más acertadas sobre si se deja en una misma excepción o se separa, dependiendo del tipo de motivación semántica que se tenga. Y por último, ¿cierto? Una información más desde los recursos lexicográficos, los recursos que más utilizaron los diccionarios fueron, pues, la doble marca, sin embargo, vamos a ver que la doble marca fue muy representativa en algunos grupos y no en otros, y la nota de uso, y también, ¿cierto? Y también el uso, sobre todo en los grupos tres y cuatro, de acepciones diferenciadas, que desde mi punto de vista no es un criterio económico, pero sí es un criterio que yo creo que da cuenta más explícitamente de ese desplazamiento semántico y que a lo mejor, insisto en que esto hay que validarlo también con pruebas de usuario, puede ser más informativa que la tendencia, digamos, a aglutinar. La categoría gramatical, como les indicaba, hacia parte, digamos, de esta información morfológica, pues aquí vemos, estoy ya un poco por las generalidades, ahora muestro de manera más concreta, estas correlaciones que se hacen entre si se representaba o no en todas las unidades esa doble identidad, qué categoría era más frecuente en corpus y también recogía, ¿no? En sendos listados, cuál era esa categoría que se podía interpretar como principal en los diccionarios, ¿no? Lo sombreado, fíjense que tienen que ver con estos casos en los que no hay coincidencia con esa categoría más frecuente en corpus. Esto que pone corchetes cuadrados, interesante para los últimos grupos, eran casos, por ejemplo, donde se tenían acepciones diferenciadas, ¿no? En una misma acepción, ¿no? En caso de sustancias y en algunos aparatos, aunque también, como se ve por aquí, pues se utilizaban representaciones en una misma acepción y otros casos, caso de edulcorante que puse aquí, donde el DUEADE, por ejemplo, simplemente trabaja con una acepción única, ¿cierto? Que es la de sustantivo y no recoge el uso como, digamos, como adjetivo. Fíjense que lo que puse aquí eran estas tendencias generales, aquí simplemente estoy mostrando a la luz de esas coincidencias parciales y, digamos, lo que se vio, ¿no? Desde esa diversidad de criterios en la práctica lexicográfica. En cuanto a género y número, les decía desde el inicio, mi interés fue mirar si había casos de tendencias o restricciones de género y número en ese paso, en corpus, de adjetivos a sustantivos en los grupos semánticos que me interesaban. Encuentro, por ejemplo, cosas interesantes, ¿no? En la descripción física el corpus muestra que hay una tendencia al uso del masculino singular, el caso del visco, el calvo, el manco. Yo creo que esta idea de estereotipo, un poco mirándolo desde el punto de vista morfológico, ¿cierto? De género en este caso y también, digamos, este uso genérico, pues encontré que se cumplía, digamos, desde el análisis de corpus de mi muestra. Si nos fijamos en los otros casos, por ejemplo, en el de rasgos del carácter o comportamiento, pues no hay, había también como una tendencia también a este uso masculino singular, el ansioso, el bruto, el mentiroso, en sustancias, productos y aparatos y herramientas. Estos dos últimos grupos, por supuesto, esto, pues se ve en algunos casos, ¿no? La restricción al masculino, pero también quería señalar la tendencia al uso plural, ¿no? Los antibióticos, los calmantes, que yo insisto en que si ahondamos más sobre esa, digamos, de las implicaciones semánticas que tendría o la motivación de recategorizar con una tendencia más al uso plural y masculino, pues podríamos encontrar cuestiones muy interesantes. Y por último, en herramientas y aparatos, aquí un dato interesante es que, pues encuentro, por supuesto, ya restricciones, no solamente al masculino, sino también al femenino, que de cara al análisis lexicográfico, pues voy a encontrar que tiene una repercusión en algunos diccionarios en las decisiones que hay en torno a la lematización o la diferenciación de acepciones. Bien, sigo con, recuerden, estamos en la información morfológica, hablo de género y número ya desde la descripción lingüística, perdón, lexicográfica, fijémonos en los grupos, estas generalidades, ¿no? Nos informa sobre tendencias al masculino singular. Yo aquí quisiera decir un poco que, pues no es que los diccionarios tengan que hacerlo, ¿no? A veces en estos estudios queremos que el diccionario haga todo y nos represente todo. Y yo creo que sí hay una, ya una discusión alrededor de, pues, qué puede representar un diccionario, qué puede representar las gramáticas. Sin embargo, me parece a mí que si constatamos estos usos, estas tendencias al masculino singular o estos usos en plural, a lo mejor los ejemplos podrían darnos alguna, o bueno, podrían dar al usuario alguna información sobre cómo se da esta sustantivación. Y en los últimos grupos, esta también es una cuestión que creo que señalábamos con, o pensábamos con mi tutor al final, y es, hay algo que sucede en el análisis y es que en la restricción al femenino, los diccionarios, cuando es la restricción al femenino, los diccionarios tienden a crear un lema distinto, ¿no? El caso de calculadora o lavadora, por ejemplo, y interesante, pues, explorar mucho más si esta es una regularidad. Yo la encontré en esta muestra, pero a lo mejor con más datos podemos ir más seguros. Bien, sigo aquí con algunos ejemplos. Bueno, no sé si lo ven, pero esto que estoy mostrando en el cuadro, pues, ya aquí lo ilustro en algunos casos. Fijémonos en el caso de laxante, por ejemplo, ¿no? El, eh, donde se, hay una acepción diferenciada, adjetivo que laxa, y en, y medicamento que aparece una acepción distinta, ¿no? Aquí como en el, en el DEA, pues, se tiene ya bajo una misma, no hay acepción diferenciada, pero sí hay una nota de uso que explica, por ejemplo, esa restricción al, eh, digamos, al masculino, ¿no? Eh, bueno, por último, no lo veo muy bien, pero era, es otro caso del Dube, ¿sí? Donde veíamos, a ver si lo puedo ver un poco más, eh, aquí creo que le señalo una entidad de aplicación que puede ser útil, ¿no? Dice, se aplica a los productos que destruyen los hongos. Entonces, bueno, aquí voy dando también a algunos ejemplos. Aquí ya, este lo vemos mejor, excavador, ¿no? Lo que les hablaba de esta, eh, doble lematización. Eh, de hecho, aquí aparece como adjetivo y sustantivo, bueno, poca información, no aplicable al que excava, y excavadora, ¿no? Eh, ya restringido a máquina, pues, es un lema distinto, ¿no? Creo que este es el, el diccionario, eh, no tomé aquí la nota, pero me parece que el diccionario de seco. Bien, sigo por aquí con un segundo resultado en torno a la información semántica. Eh, les decía al principio una dificultad y es establecer, con certeza, si el cambio de entidad de predicación implica un cambio de, digamos, de, de sentido, o si tenemos que entrar a, a mirar más bien que se trata de usos metonínicos, ¿no? Esto fue una dificultad, digamos, un poco desde la descripción, pero volviendo a los datos, pues, se constata en este sentido que, eh, pues, el diccion, el, el uso adjetivo, pues, cobra, ¿no? Tiene muchos más sentidos que el uso como, como sustantivo, pero la sustantivación se da, ¿no? En el caso de los grupos uno y dos, en ese sentido referido a persona y no en otros, por ejemplo. Eh, esto, pues, digamos que también se, se observa desde, como lo he mencionado, la diferenciación o no de acepciones, ¿no? Eh, una cuestión a futuro es ver esa ordenación de acepciones hasta qué punto está representando esos usos metonínicos, es decir, un núcleo semántico que a lo mejor encontramos distintas, eh, entidades de predicación, pero hay un sentido, digamos, nuclear o básico que permitiría pensar en esa ordenación. Y luego las entidades de predicación, como lo había indicado, eh, uno de los resultados es que los, digamos, los recursos son, son pocos, pocas veces se informa explícitamente sobre las entidades de predicación y los referentes. Aquí rápidamente voy a mostrar, es mi última vuelta al Word, eh, algunas, eh, un ejemplo de cómo se recogían lo que yo, eh, tracé, pero creo que es algo que toca profundizar mucho más desde la noción de la metonima y la metáfora conceptuales. Eh, adulto, por ejemplo, ¿no? En el, en la información semántica, eh, que se recogía desde, desde el corpus, ¿no? Como, como adjetivo, fíjense, predica sobre cinco unidades, cinco entidades, ¿no? Partes del cuerpo, animal, objeto, evento, situación. Yo creo que estas clases, eh, digamos, semánticas podrían afinarse mucho más con otros, si tuviéramos otras fuentes y muestras mucho más representativas. Y, y solo insistir en que, eh, esta diferencia cuantitativa, pues, nos habla de una mayor, comillas, polisemia del adjetivo, eh, y la restricción que se hace a nivel semántico para una de sus entidades, ¿no? En el caso, este es un ejemplo, se hizo para todos los grupos de, eh, de los, eh, el grupo uno de descripción física. Bien, muestro por aquí algunos ejemplos también, amplio acá, que se me olvida, eh, ejemplos, eh, que ilustraría a la luz de estas conclusiones de la información semántica, ya lo he dicho, las unidades léxicas suelen, eh, o de análisis, presentar más sentidos cuando son adjetivos que cuando son sustantivos, gordo, se aplica a persona gruesa, se aplica a parte del cuerpo, a cosas, situación grave, un poco lo que yo les decía sobre, sobre, eh, esos valores numéricos que me daba a mí cuando en un sentido amplio el corpus en, en la distracción automática me mostraba una mayor frecuencia de uso, digamos, eh, inicial, ¿no? De, de, de algunas de estas unidades. Pero fíjense que gordo solo es sustantiva, eh, en este caso a persona, ¿no? Es referido a persona gruesa. Segunda conclusión, eh, vuelvo a mi idea de explorar muchos más ese continuum semántico de los adjetivos, ¿no? Y examinar en ese continuum semántico cuál sentido es el que se recategoriza y por qué y qué lo motiva. Eh, en el caso de calmante se aplica a sustancia o medicamento, a propiedad calmante, efecto calmante que lo encontraba en corpus, pero la recategorización se da solamente a esa restricción, digamos, del medicamento. Y por último, el inalámbrico, ¿cierto? Se encuentra también como adjetivo referido a dispositivo objeto, redina alámbrica, a la comunicación sin cables, ¿no? Como entidad de predicación, pero la eh recategorización se da referida al dispositivo como tal, ¿no? Aquí también vale la pena mencionar que no lo dije antes, interesante esos casos de lesiones, ¿no? Eh, digamos que se dan y que podrían explicar en en una línea de tiempo de alguna manera, o podría ser, ¿no? También una motivación de esos adjetivos que se recategorizan en sustantivos. Estas conclusiones semánticas, insisto, desde el plano de lo lingüístico quedan abiertas y me parece que es algo en lo que hay que profundizar mucho más. Eh, aquí muestro, eh, de manera concreta lo que puse antes en prosa, ¿no? Los grupos mostraron en su uso como adjetivo un mayor número, eh, digamos, por lo menos de, o, o más bien como adjetivos mayores usos, como sustantivos, eh, veíamos, y creo que esto es muy importante, en los dos primeros grupos referidos a personas, una restricción, un paso de predicación a clase, que también lo informan los estudios gramaticales, y, pues, si nos fijamos aquí, dentro de todas las entidades, pues, se restringe a personas. En el caso de los grupos tres y cuatro, ¿cierto? También vemos, eh, un, eh, digamos, más entidades de predicación, ¿no? A, eh, distintas a sustancias o productos, aquí es muy interesante pensar un poco en los efectos, ¿no? El que les señalaba ahora en los, en los ejemplos, o en las propiedades, pero, eh, a diferencia, digamos, de los grupos uno y dos, aquí se da un cambio, digamos, de, en el uso del paso de adjetivo a sustantivo, un cambio de entidad, ¿no? Fundamental, una restricción, yo la denomino especialización semántica a sustancia o producto, ¿no? El, eh, antibiótico, eh, y en este caso, por ejemplo, eh, fertilizante, ¿no? Como, o no, aquí, eh, fertilizante y y antibiótico como grupo tres, y el grupo cuatro, ¿no? Creo que citaba ahora inalámbrico, o triturador, trituradora, ¿no? Que se restringe, básicamente, al aparato o dispositivo. En este caso. En la información semántica, también como lo mostraba, o lo, lo comentaba antes, la descripción lexicográfica, pues, muestra, y yo creo que esta es la repercusión que tendría lo que expliqué antes, eh, en los dos primeros grupos, se, eh, el, el recurso lexicográfico que se observa es mantener en una misma excepción, cuando se dan estos cambios de predicación a clase, no hay un cambio, digamos, de entidad, eh, de predicación propiamente, ¿no? Digamos, el, eh, una persona gorda o un gordo, por ejemplo, pues, fíjense que los diccionarios optan por mantenerlo en una misma excepción, y aquí, fijémonos en, en los recursos de la doble marca o la nota de uso. Yo, eh, creo que una explicación posible, y vuelvo a lo semántico, es que, eh, eh, el, el desplazamiento semántico, entre comillas, que se da, es más un cambio de predicación a clase, y a lo mejor, eh, por este motivo, pues, se tiende a la única excepción. Grupos tres y cuatro, ¿sí? Si bien también se utiliza este recurso, que a mi modo de ver es aglutinante, eh, pues, se observan también, nos observaron estos recursos de acepción diferenciada, ¿no? Fijémonos en que, creo yo, las repercusiones lexicográficas, si las miramos en detalle, pues, tienen que ver con estas, eh, digamos, realidades semánticas, ¿no? Que pueden ser ilustrativas a la hora de tomar decisiones. Y, por último, la información sintáctica, que no fue, como les decía, eh, recogí algunos datos, pero me focalicé más en la morfológica y semántica, eh, consta todo desde la descripción lingüística, que, pues, había con, con, con textos sintácticos típicos en los que ocurre, ocurre la recategorización, en todo caso, decir, porque fue más del trabajo detrás, ¿no? Eh, pues, en el corpus me encontraba con que debía vigilar muy bien, que no, no me encontrara con un caso donde la unidad léxica estuviera funcionando como adjetivo y no como sustantivo, ¿no? Mirar un poco el tema del referente, que no fuera lo que se denomina una falsa sustantivación. En los grupos de persona, eh, pues, descubro, yo creo que esto también hay que mirarlo más en detalle, que en su mayoría son adjetivos calificativos, en los grupos tres y cuatro adjetivos relacionales, y digamos que si entramos en esta caracterización, seguramente podríamos hacer un puente entre, eh, esta, digamos, tipología con lo que se representa en la, en los diccionarios. Eh, por último, cierto constato que, que insisto, no tendrían que hacerlo, ¿no? Sobre todo, creo más en los diccionarios, eh, dentro de la lexicografía didáctica, dar información más explícita sobre el uso del adjetivo cero estar, eh, ojalá se pudiera explotar más la ejemplificación para dar cuenta de la doble entidad, eh, eh, categoría como adjetivo y sustantivo, ¿no? Desde esa información semántica que yo creo que se, o sintáctica en este caso que se puede recoger del ejemplo, ¿no? Como un recurso útil. Y por último, ya para culminar, pues, voy a dar a la luz de estos, de estos casos, ¿no? De estos ejemplos, de estas generalidades más bien, eh, de estos hallazgos, pues, algunos criterios de representación. Eh, hablo de un criterio uno, cierto, derivado del análisis, principalmente de esos dos primeros grupos referidos a persona. Eh, esto que vemos aquí es lo que, puse un ejemplo de lo que se suele encontrar, ¿cierto? Esta, eh, información sobre la doble entidad categorial, el tipo de definición, la ausencia de entidades de predicación y demás, y la propuesta sería en estos casos referidos a persona, tanto en descripción física como en comportamientos, si se optara por aglutinar esta información, eh, intentar, pues, dar, eh, explícitamente esa entidad de predicación y referente a hacerlo explícito, eh, donde se da, o donde podemos, eh, ver estos usos como adjetivo y sustantivo, ¿no? Si optáramos por la doble marca y por este uso, digamos, aglutinante. E, importantísimo, ejemplificar los dos usos, ¿no? Yo creo que aquí podríamos decir qué tipo de ejemplos, ¿no? Basados en corpus, etcétera, no, creo que estas son cuestiones transversales, pero sí, creo que si se optara en, en este caso, adjetivos de personas donde no hay un cambio de entidad de predicación, este puede ser un recurso útil, mejorable, digamos, desde esta, este criterio de añadir información semántica, eh, más explícita sobre las entidades de predicación y ejemplos. Miremos un criterio dos, también, eh, derivado de estos recursos lexicográficos en acepciones que, eh, podrían, o que se decida dejar bajo una misma, eh, o los usos más bien representados en la misma acepción, eh, importante, ¿cierto? Dar cuenta de esas entidades de predicación del adjetivo, pero también hacer explícita esa información de cuál, de esas entidades de predicación en cuáles se restringe el uso como sustantivo. Fijémonos en esta posibilidad, ¿no? Mejorable, por supuesto, eh, pero que daría cuenta de esta información semántica y de los ejemplos que hay, ¿no? Eh, yo creo que también un dato interesante porque sé que el principio de economía lingüística o economía representación prima en los diccionarios es que si bien utilizamos abreviaturas, eh, insisto en que el trabajo del ejemplo y de las entidades de predicación puede aclarar, ¿no? Y mostrar información más explícita. Criterio tres, un criterio interesante que me gusta, pero que hay que ver desde la economía misma del diccionario y, eh, es poder representar esta información en acepciones diferenciadas, principalmente como lo encontré en los dos últimos grupos, eh, por supuesto, conjugando con otros valores o informaciones como las entidades, los ejemplos, eh, pero yo creo que esta contigüidad, eh, resulta, eh, a lo mejor muy informativa, ¿no? Estamos hablando de un desplazamiento semántico, de un cambio de entidad de predicación que, que, que esa especialización semántica podría darse de manera más diferenciada. Y un último criterio que yo creo que es para pensarlo un poco, ¿no? Eh, que lo encontré sobre todo en Moliner, es poder aprovechar, eh, digamos, unas subacepciones, ¿no? Yo creo que el, eh, esa, vuelvo al tema, eh, muy, eh, clásico de cómo ordenar las acepciones, ¿no? De con qué criterio. Yo creo que en este caso muy particular, interesante mirar que la subacepción, sobre todo, eh, en estos casos en los que no podemos ir muy seguros en si hay o no completamente un cambio de, de significado, de sentido, eh, podría ser útil en la representación de psicográfica. Sin embargo, ¿no? Creo que aquí, pues, sería interesante recuperar también que se hagan explícitas las entidades, ¿no? Los ejemplos, etcétera, etcétera, de estos usos como adjetivo y sustantivo. Conclusiones finales, lo que suena, a lo mejor suena muy repetitivo, pero creo que la práctica, práctica lexicográfica y con la importancia que tiene, fíjense que para incluso hacer una investigación como esta, los diccionarios me dieron, eh, los insumos de trabajo, ¿no? Desde el, cuáles unidades, cuáles grupos, pero sí creo que, eh, los lexicógrafos tenemos un poco de intuición en, en la representación de esta recategorización, la dirección de la recategorización, cómo marcar la doble identidad, qué ejemplificar, qué definir, ¿no? En estos casos de categorías híbridas, y, eh, considero que, eh, eh, se hace necesario estudiar mucho más a fondo aquí, como les digo, hay solo unos hallazgos a nivel semántico, morfológico, y ahondar mucho más sobre qué factores lingüísticos motivan o están en la base de esa recategorización, que, si aquí los hago más explícitos, tendrían que ver con, eh, si estamos hablando de una polisemia del adjetivo, cómo se entendería, si es, estamos frente a las, eso, eso que sucede en adjetivos que predican sobre distintas entidades, eh, pero que se mantienen en un sentido prototípico, eh, nos permitiría dar luces sobre cómo diferenciar o no acepciones, no marcar una continuidad dentro del artículo lexicográfico, qué entidades de predicación, cuáles, ¿no? Eh, creo que hay todo un trabajo de corpus por hacerse, eh, sobre adjetivos en general, ¿no? No solamente los que se recategorizan para sacar a la luz estas entidades de predicación, y por supuesto en la recategorización a referentes, y, eh, estos, estos hallazgos en, en la morfología de este tipo de adjetivos, ¿no? Algunos, en, en los dos primeros grupos, les decía esa tendencia al uso masculino singular, genérico, eh, pero también los otros grupos indiscutiblemente cómo, eh, la restricción de género, pues, puede suscitar, eh, casos de lematización, ¿no? ¿No? Casos de, eh, acepciones diferenciadas. Y por último, una cuestión muy importante es la, pues, eh, lo dijo, lo dije casi todo el tiempo, es, pues, la dirección misma de esa recategorización, ¿no? Cómo interpretamos desde la producción de los diccionarios, eh, esa categoría que se da como principal, ¿no? Obedece a un criterio de uso, obedece a un criterio semántico, eh, de hecho, creo que, si mal no recuerdo, en, en, y ya me corregirán en algunos, eh, de, eh, de trabajo lexicográficos recientes, como, por ejemplo, el diccionario de colombianismos, que no lo mencioné al principio, eh, cuando trabajé, pues, estuve en algunas etapas, no en todas, pero en algunas etapas, estas eran unas entradas problema, ¿no? Y, y, y creo que hubo algunas decisiones en algún momento de utilizar un criterio de frecuencia que incluso nos permitió, creo que SM lo venía haciendo también, una posible inversión del orden de esas, eh, categorías gramaticales sustantivo. Bien, con esto ya culmino, este enlace, si les parece, lo puedo compartir en el chat, que es donde está mi tesis, eh, disponible, para, bueno, ver un poco lo, eh, cosas más en detalle, ¿no? Y si me equivoqué en la presentación, pues, seguramente creo que se aclarará, aclarará más en la tesis, y, bueno, agradecer su asistencia hoy, su paciencia, por, eh, por atender a, a, a esta presentación. Muchas gracias a todos. Y, querida, qué maravilla, y, y qué regalo, en primer lugar, una cuestión netamente pedagógica, qué buena idea presentar una tesis doctoral, eh, con todo lo que tiene que ver con la historia, la metodología, sobre todo pensando en, en todos los aquí presentes y los que tampoco pueden estar hoy, pero, por eso, eh, el, el grabar y luego editar bien esta, esta conferencia, para todos aquellos que están, eh, haciendo máster, haciendo doctorado, cuánto ayuda esto, y que por lo general no se da esta instancia. Las instancias que tenemos nosotros es, o leer las tesis completas, o si tenemos tiempo, presentarnos a, a defensas de, de tesis doctorales, pero que se presente esta instancia y yo la encuentro maravillosa. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque quiero dar, eh, darle la voz a un par de comentarios muy buenos que se dieron en el chat, eh, lo, lo relevante que es la lexicografía didáctica, y de hecho, en esa instancia de lexicografía didáctica, porque trabajaste en, en los diccionarios SM didácticos, en el momento de oro de, de editorial SM, porque en este momento no hay producción lexicográfica en SM, lamentablemente. Años dorados. Años dorados. Es más, en algún momento, eh, quitaron clave de la página. Tuvimos que escribirla. Sí. Y volvió, volvió, descubrí esta semana que, que volvió el, 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 el clave menos mal. Eh, pero es eso. Cómo nos motiva dentro, a los que nos ha tocado, a los que hemos tenido la suerte de trabajar en lexicografía didáctica, eh, todas las, todas las preguntas, todos los, los dilemas, todos los desafíos, todas las ideas que surgen en esa instancia, ¿cierto? Entre ellas esta. Mira, nuestra querida limpia, que limpia Concepción. Ah, Paraguay. Sí, recientemente incorporada como académica de número en Paraguay, dice, felicitaciones, Viviana, como siempre, brillante. Estoy totalmente de acuerdo porque fue una presentación, pero perfecta. Estoy disfrutando de tu trabajo, yo creo que nos pasó a todos, de investigación a usativo, original y verás. Te mando un gran abrazo desde Paraguay, nuestra querida limpia. Besos a limpia, sí. Y Fernando Miño, ahí está, limpia querida. Limpia querida. Siempre recordada, siempre recordada. Tiene que haber un congreso en Cartagena. Tiene que haber un congreso en Bogotá. Sí. Bueno, un gusto. Estoy muy feliz, muy contenta. Felicitaciones también para para la sol, la bella sol, la que siempre le llamo así, por esta excelente gestión y bueno, disfruté muchísimo. Me conecté un poco tarde porque estaba haciendo algunas gestiones y me quedé con el motor prendido y el aire en un estacionamiento para poder escucharte, Viviana. Ahora sí, está el motor en marcha, ya estoy camino a mi casa, pero voy a seguir escuchándolos. Felicitaciones. Un gran abrazo. Gracias, limpia. Ojalá podamos encontrarnos en Perú el año que viene. Sí, seguro, ya que el 2022 podamos reencontrarnos, ¿no? Todos estamos como muy ansiosos a que llegue el 2022, congresos, encuentros. Seguro que sí, limpia. Mil gracias. Un beso. Bueno, un abrazo para para sol y para ti y nos veremos oportunamente. Muchísimas gracias. Chao, chao. Qué lindo oírla y verla, limpia, siempre querida. Mira, tenemos otro académico de número, también recientemente incorporado en Ecuador, Fernando Miño Garcés, que se tuvo que retirar y él es el ideólogo, el autor del cerebro del último diccionario diferencial del español del Ecuador y dice, felicitaciones, Viviana, buen trabajo. Qué pena que tengo que retirarme, pero ahí te lo doy. Sí. Mira, Eric Franco te pregunta, muy buen trabajo, tengo una pregunta, ¿tiene alguna relevancia la estructura morfológica de aquellas palabras de tu muestra que son complejas? Es decir, si las palabras tienen un sufijo que en principio es característicamente adjetival, como por ejemplo oso, ¿se observa una coincidencia entre la categoría preferencial que aparece registrado en los diccionarios y lo que sucede en corpus? ¿O más bien depende de cada palabra en particular? Buena pregunta, porque yo creo que es un desafío, ¿no? Claro. Bueno, digamos que yo no hice un criterio para seleccionar la muestra, hubiera podido ser desde la morfología misma derivativa, ¿no? Es decir, seleccionar, por ejemplo, en productos aceitosos o adjetivos de este tipo, donde el criterio, digamos, desde la morfología derivativa hubiera podido interesarme, ¿no? Digamos que fue algo más aleatorio, ¿no? Lo que sí encuentro son unas coincidencias a nivel morfológico, sobre todo en sustancias y productos, en el caso de fertilizante, ¿no? Sí hay unos sufijos muy productivos, que yo creo que es interesante plantearlos desde muchos adjetivos, que ya no desde, digamos, desde la conversión categorial que yo estudio, sino más bien desde la derivación morfológica, pues son, digamos, denominales, ¿no? Aceite, aceitoso y demás. Yo creo que por ahí, si uno, digamos, tuviera un criterio de seleccionar adjetivos que tuvieran este comportamiento, digamos, morfológico, o visto desde la morfología derivativa, podría encontrar algunas coincidencias. Yo lo que sí encuentro, ¿cierto? Es que de manera aleatoria, sobre todo en estos dos últimos grupos, sí hay unos, digamos, sufijos muy productivos desde esa, digamos, paso también, ya visto desde la derivación de muchos sustantivos adjetivos, desde la configuración de nuevas formas, ¿no? Aceite, aceitoso, por ejemplo. Y creo que, yo no sé si tenga incidencia en la decisión que se toma lexicográficamente, porque mi intuición es que es un criterio mucho más etimológico, pareciera como empezamos a ver este uso adjetivo en los primeros diccionarios y lo rastreamos en los que siguen, ¿no? Pero sí, yo creo que será interesante tener un criterio de selección desde la morfología derivativa y ver si esto nos presenta unas coincidencias, digamos, desde el corpus y desde los diccionarios, ¿no? Desde una posible muestra, desde criterios mucho más estrechos desde lo morfológico. Estupendo. Mira, Iván Ramírez, ya hay algunas manos levantadas también. Al respecto de las marcas correspondientes a las categorías gramaticales, es interesante destacar el criterio de agrupación que tienen tanto el DLE como otros diccionarios generales. No resulta una solución sencilla al aclarar que el sentido o la aceptación posee ese doble valor como adjetivo y como nombre, sobre todo teniendo en consideración la posterior agrupación de los ejemplos. Fantástica comunicación. Muchas gracias. Sí, creo que las agrupaciones también obedecen a criterios. O sea, insisto en que yo creo que podría ser muy raro que encontráramos dentro de una entrada, pensémoslo un poco desde los usuarios, ¿no? Primero sustantivo y luego adjetivo. De hecho, un rastreo que uno hace con los filtros en la 22ª edición, que miré un poco explorando la segunda vía, digamos de sustantivo y adjetivo, salían poquísimos casos y eran creo que nombres de caninos, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que hay que renovar un poco esa idea de agrupar desde el, digamos, lo establecido, primero adjetivo o sustantivo, incluso en los verbos que yo creo que estas categorías gramaticales sobre verbos, y ahí sí que tengo que decir que hay tesis recientes, digamos, donde han mostrado otros criterios mucho más semánticos, por ejemplo, para ordenar las acepciones que no fueran, digamos, ubicar primero las marcas de transitividad y luego, o incluso dejar las locuciones para la última parte del artículo lexicográfico. Entonces, el sentido de agrupación, de hecho, creo que SECO, con esta idea de ubicar, digamos, tener un criterio mucho más semántico en la agrupación de acepciones, pues cada vez se enriquecerá más, digamos, con el, el, el ritmo es un poquito de lo clásico, ¿no? Tiene que ser vivo adjetivo y sustantivo y ya está, y pensarlo más desde criterios de uso combinados también con criterios semánticos. Y estoy muy, digamos, interesada en mirar desde un punto de vista cognitivo. De hecho, creo que el profesor Lara, en estudios muy de los noventas, habló de esta necesidad de empezar a hacer encuestas, digamos, de percepción o de motivación que dieran luces sobre esa ordenación del, digamos, del sentido prototípico que se aplica en términos generales, pero yo creo que aquí es, es sospechoso, ¿no? El uso nos muestra un uso cuantitativo más como sustantivo que como adjetivo y luego, pues, cómo lo solucionamos en, en la práctica lexicográfica. Totalmente. De hecho, cuando hablé con Lara, que nos va a dar una conferencia, le pregunté, le pregunté que, o sea, había dos grandes ideas, era o hablar de la historia del diccionario integral, el DEM, o que hablara de la teoría de las acepciones. Y él me dijo, mira, por una cosa, también pensando en el público, creo que va a ser más justo hablar de la historia del diccionario. Pero, ah, que no hubiera sido maravilloso que hablara justamente de la teoría de la acepción, porque, bueno, a ver si, si armamos otra cosa, lo invitamos a, porque es algo necesario, urgente, y lo, lo comentaste varias veces a lo largo de tu conferencia, y vaya que es un tema, eh, actual. Mira, acá, muchos piropos, excelente trabajo, mis felicitaciones, Deysi. Jeysi Orduz, excelente, Vivi, gracias por compartir. Ah, yeah, sí, saludos. Colegas de trabajo. Ah, es interesante, ya. Glauber Lima Moreira, felicitaciones, Viviana. Muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Carlo Mariano Pérez, profesora Viviana, un trabajo bastante interesante y de por sí riguroso. Me gustaría mencionar algunos recursos disponibles que podrían observarse a futuro con relación al aspecto semántico y continuar con este interesante debate. El primero, hay un sitio de la Universidad de Lancaster, disponible para el español, y el segundo, de Princeton. Aquí es importante observar un proceso de desambiguación a realizarse entre el inglés y el español, haciendo uso de herramientas como Freeling, y de nuevo un trabajo, muchísimas gracias, Carlos, Carlos Pérez, qué buenos datos. De nuevo un trabajo muy interesante y la inclusión del trabajo de Corpus se suma a un gran esfuerzo en la integración de la lingüística computacional en nuestro contexto colombiano. Aún hay mucho terreno por recorrer en este sentido. Desde el Grupo de Investigación en Traducción y Nuevas Tecnologías, TNT de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, Colombia, trabajamos desde estas perspectivas. Grande Colombia. Sí, lo mencionaba al principio, cuando estábamos un poco quejándonos de los estudios sobre el léxico y corpus, mencionado a la Universidad de Antioquia, por supuesto, al Instituto Caricuervo, o sea, no todo está funcionando mal, digamos, que yo creo que cada vez hay un interés mayor de, digamos, personas formadas en la informática que se están pasando al terreno de la lingüística, y creo que los lingüistas tenemos que aprender mucho de informática, y por supuesto agradezco estos enlaces y el trabajo de WordNet, insisto, yo creo que es importante mirar en español, ¿no? Se está trabajando mucho sobre locuciones en general, pero yo creo que esta cuestión asociada a entidades de predicación y demás es necesario empezar a codificarlas desde las herramientas que nos da el trabajo de corpus y demás. Muchas gracias por los enlaces. También saludar a Glauber. Glauber fue mi compañero también de despacho de su tesis sobre lexicografía didáctica, está muy, digamos, en la línea de la enseñanza del español como lengua extranjera, segunda lengua en Brasil, ¿no? Un abrazo también, muchas gracias por estar pendiente y también por interesarse por estos temas, ¿no? Su tesis, Glauber, creo que trabajó el léxico del turismo, ¿no? Y también estos híbridos entre enseñanza de lengua, la lexicografía, la lexicología. Un abrazo para él también. Muchas gracias. Es que también lo que pensaba junto con, bueno, que está dentro de la lexicografía didáctica, pero lo relevante que son estas cuestiones que tocaste en tu conferencia justamente pensando en un diccionario de español como segunda lengua, son fundamentales. Mira, tenemos dos manos levantadas de María Clara Enríquez en primer lugar y después de nuestra querida Estela Peralta. María Clara. Buenos días, buenas tardes a todos. Me alegra mucho poder hablar y oír a personas de América, de Europa y felicitar a Viviana por tan excelente trabajo, trae una excelente tesis. Por eso la escogí siempre a los trabajos que hacíamos. No sé si para bien o para mal. Fui lamentora de ella, pero porque esto de la lexicografía, pues para trabajo es un poco limitado, instituciones, el cari cuervo. Pero bueno, lo hicimos, lo trabajé mucho tiempo y amo, amo la lexicografía. Viviana afortunadamente siguió otras líneas lingüísticas, ha sido docente, entonces ha podido aportar mucho más al diccionario. En cuanto a la exposición, pues tendría unos apuntes que ya decía Viviana, no podemos pedirle todo a los diccionarios, ¿no? Sobre todo cuando ya están hechos y pues yo sé que muchos de ustedes habrán tenido que someterse a tiempo y a dinero. Si nos exigen diccionarios en dos, tres años y el presupuesto muy bajo, entonces hay una limitante. No es porque no quiera la entidad, sino porque mucha gente no le ve sentido a este. Afortunadamente el Instituto Cari Cuervo nos ha apoyado y pudimos realizar el último trabajo, el diccionario de colombianismos y dijéramos la parte informática que pudimos hacer fue usar el programa Tilex, que eso para aquí ya era una cosa muy novedosa porque pues generalmente no se trabaja con esto, ya se está trabajando, como decía Viviana, en cuestiones computacionales, sobre todo la Universidad de Antioquia. Bueno, los diccionarios digitales creo que van a ayudar mucho a poder incluir todo lo que Viviana anota de los diferentes acepciones, los diferentes ejemplos, porque es una herramienta y yo creo que ya todo se piensa dirigido a eso, ¿no? O sea, por lo menos yo no consulto diccionarios en papel, excepto que no estén digitales. Y bueno, los diccionarios escolares, que como decía la profesora Concepción, con quien también trabajamos con Viviana, son necesarios en cierta etapa. Y bueno, lo último que quería anotar era, bueno, está uno metido un poco en el campo de los americanismos y me llamaba la atención que la profesora e investigadora de la academia, Carmen Lozano, siempre le llamaba la atención el uso que hacemos en Colombia de querido, ¿sí? De querido como una persona amable, ¿sí? El querido en España es el amante o ese tiene otro sentido, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto se pueda mirar estos rasgos regionales en este trabajo. Y de nuevo, felicitaciones, Viviana. Muchas gracias. Yo a María Clara, no le digo María Clara, sino profe. Ella es la profe en nuestro círculo. Sí, profe, muchísimas gracias. Creo que él, como lo decía al principio, es un espacio para charlar, para los que estamos interesados, para hacer también visibles como los trabajos que se han hecho de este lado. Soledad lo mencionó ahora y yo creo que una cosa que está pendiente es el clave Colombia, ¿no? Y clave Chile. No sé si se hizo en Chile, pero, por ejemplo, creo que en esa línea de diccionarios que nos trabajamos de lexicografía didáctica tenemos una deuda con este clave pensado para Colombia. El diccionario de colombianismos también. Ojalá lo conversábamos un poco, pues se pudiera dar más adelante un espacio para que se pudiera hablar de este diccionario, ¿no? Digamos, también, porque se ha hablado, no sé si creo que fue en el primer seminario que propusiste, Sole, donde se hablaba diccionarios, digamos, dialectales, ¿no? O más particulares, pero bueno, sí, por supuesto que es un trabajo importante. Y a propósito de estos registros coloquiales, yo creo que la sustantivación, sobre todo referida a persona, pues es muy productiva, ¿no? Justamente por lo que mencionaba ahora del estereotipo, ¿no? Donde se puede hacer un foco sobre una cualidad física o comportamental. Y también con el caso de querido, yo creo que a propósito de la otra pregunta sobre algunas cuestiones morfológicas de estos adjetivos, por supuesto está para mirarlo, pues como muchos participios, ¿no? Son los que también se recategorizan. Y sí, y vuelvo a la historia un poco del de colombianismo, lo que recuerdo, teníamos un diccionario que se hace con Tilex, un diccionario que se hace también consultando Corpus, pero cuando llegábamos a estas que la profesora Concepción Maldonado llamaba las peliagudas, un poco desde el trabajo lexicográfico, adjetivo y sustantivo, las dos, miremos un poco el criterio de uso, y creo que ya estas inversiones, por ejemplo, en la marca se empezaron a dar. Algo que olvidé decir a propósito de la profesora Concepción Maldonado, investigadora, bueno, creo que todos lo conocemos, amiga, que estuvo también en mi defensa de tesis, me decía algo que quiero contarlo, y es que cuando terminé la presentación me decía, no, pero es que esto que tú propusiste que hicimos, de hecho intentamos hacer muchos de estos, o tomar estos criterios para el diccionario del estudiante. O sea que el trabajo es novedoso, pero yo creo que también esa preocupación y algunos cambios se han visto en algunas prácticas, y bueno, y siento también que todo será más fácil de pedirle al diccionario si empezamos a trabajar en diccionarios electrónicos, que es ya otro tema importante donde este principio de economía no nos frustra tanto en las representaciones. Pero la última intervención muchas veces tenía que escribirle o llamar a Viviana y decirle, Viviana, adjetivo o sustantivo? Yo contestaba, pues mi intuición me dice que... Sí, trabajamos un poco por la intuición, afortunadamente ya hay personas que se están especializando y en lexicografía hay que saber de todo, hasta de carpintería, para definiciones, pero sí, me salvó muchas veces Viviana. Yo a la vez consultaba, ¿no? Porque no es así, ¿no? El bucle del corpus y la gramática y al tutor y por allí, gente de España y amigos, y creo que sí, esas comunidades que se forman entre el corpus, que hace poco un amigo me decía, no sé si está conectado, un colega, me decía, es que el corpus al final que muestra, también hay como unos esquemas de pensamiento allí, ¿no? Confiamos al corpus, claro, es útil, yo siento que es útil y creo que aquí también hay, según lo que veo en el chat, pues, investigadores más versados en el tema, pero sí siento que hay una puesta en común que hay que tener con otros criterios lingüísticos, ¿no? Desde la práctica lexicográfica. Totalmente. Estela. Hola, Viviana. Hola, buenas tardes. Bien, felicitaciones. Creo que te veo después de cuatro años, más o menos. Nos vimos en Santander. Ay, en el congreso. Sí, con Glaury, bueno. Con Glaury. Una vuelta, con Nancy, que está faltando aquí, bueno. Sí, pero sí, me encantó el trabajo, ¿verdad? Que es súper lexicológico, minucioso, puntilloso. Y ahí también, o sea, no sé, si bien tu foco era, bueno, analizar esa recategorización, también te va mostrando una conducta y una práctica lexicográfica bastante importante. Y cuando decís, bueno, son las decisiones que uno toma y cuando te tocó hacer algún tipo de diccionario, son decisiones a veces que uno, bien, que en la teoría y en todo lo que uno maneja, que supuestamente se puede dar, se dan por otras razones. Bueno, como decís, bueno, la economía podría ser un factor, la economía de las páginas, del tamaño, de lo que uno pueda inserir en esa información que pretende otorgar, pero al mismo tiempo también hay otros condicionantes, ¿verdad? O cómo solucionamos, cómo zancamos, ¿verdad? Me pareció súper interesante y además esta volcada que tenés hacia la población que estudia una lengua, ¿verdad? Porque, como decís, bueno, tenemos campos y, por tanto, la editorial SM, yo creo que es la que más se ha destacado en la línea, ¿verdad? Pero también se produjo en determinadas zonas, algunas zonas beneficiadas, como Colombia, Argentina, pero no llegó a todas partes, ¿verdad? Porque es un trabajo importante, pero como dijeron al inicio, esto también se va retratiendo, ¿verdad? Hubo un auge, pero ahora como que está todo muy en reposo, esta situación pandémica ha amansado más las aguas, pero también nos permite proyectarnos y ver esa lexicografía digital, ¿verdad? O sea, cómo potenciarle, cómo volcar todos estos aportes que estás teniendo vos hoy, ¿verdad? Entonces, yo creo que es súper importante, interesante conocer un trabajo de este tipo, en este tipo de trabajo. Gracias y felicitaciones, Viviana. Muchas gracias, Estela. Sí, solo para cerrar un poco, yo lo que quiero hacer, ahora que me volví a la tesis y estoy haciendo este ejercicio, quiero empezar a trabajar sobre cada uno de estos grupos, cuestiones que pueda reflexionar a partir de la semántica cognitiva. Yo insisto que algo que llamé como usos metonímicos, empezar a mirar, a lo mejor con encuestas de percepción, con, digamos, desde un punto de vista más experimental, criterios que me permitan entender qué es lo que sucede en términos cognitivos de ese paso, porque insisto en que ese estereotipo y esa especialización semántica, muy seguramente se pueda explicar, seguramente es muy fructífero desde las nociones de metonimia conceptual y las clasificaciones que hay, ¿no? Un poco ese híbrido ya no tanto desde los estudios gramaticales, sino desde el terreno más de la lingüística cognitiva con los diccionarios. Un poco, creo que el profesor Bosque lo decía en una charla que dio en la academia hace muchos años, hablando de los diccionarios y de los diccionarios digitales y de los diccionarios que podrían hacerse hoy en día, era una idea completamente interactiva, digamos, desde la cognición y demás, ¿no? Cómo representar la información, que creo que muchos han hablado también de ello, ya no de manera lineal, sino pensando en lo que sucede en términos de, digamos, del procesamiento léxico desde el marco cognitivo y que así se pensarán un poco los diccionarios. Y en la enseñanza igual, yo creo que si uno enseña adjetivos, a hablantes de lenguas extranjeras o a niños, ¿no? En la lengua materna, no tendría que esquivar el sustantivo como ese uso de muchos adjetivos y sobre todo mostrar las implicaciones pragmáticas, ¿no? Yo recuerdo, y voy cerrando porque sé que nos estamos pasando, que por ejemplo en ese primer ejercicio de trabajar con población sorda, encontrábamos muchos textos, incluso jurídicos, donde pues no se habla de los sordos, ¿no? Se habla de las personas sordas. Y también desde ahí creo que vamos viendo implicaciones pragmáticas, discursivas, de estas recategorizaciones sobre todo referidas a personas, descripción física y comportamentales. Maravilloso, maravilloso, Viviana. Y nos quedamos entonces con ese nuevo desafío, con la semántica cognitiva, y a empezar a integrarla mucho más dentro del quehacer lexicográfico. Querida mía, una vez más, gracias por este regalazo que nos diste, gracias a todos los presentes, y nos vemos el próximo viernes, nos vemos el próximo viernes con otro de la pandilla, otro del curso de la generación 2004, que es Federico Plager, que nos va a hablar, queridísimo, un queridísimo y admiradísimo, que nos va a hablar del Diccionario Integral del Español de la Argentina. Vivi, un abrazo enorme, y estamos en contacto, linda. Perfecto, nos seguimos el rastro, siempre.